¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me acasé de quitar p... Es que estaba meando y escuché la p... canción, güey. ¡Suscríbete al canal! 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 Robert, a ver. Ah, esta es para mí. Esta es para el tío Robert. Ah, en una bolsa de color, mira, no. Sí, chido. A lo mejor cada quien tenía la bolsa de su color, mira. ¡Hala, a ver! ¡Ay, una máscara de Spider-Man! ¡Y para que no chilles! ¿Quién fue el hijo de la verga que trajo esto? Ah, muy bien, güey. No, pero también trajo un regalo bonito, espero. ¡Ay, viene en un papel de patitos, güey! ¿Lo puedo romper? Ese es mío, ¿no? A ver. No mames la película del matapos, güey. Y si la trae, güey, ya se vea. Que si la quiero ver, güey. Y aparte trae... Ah, más cosas. Una carta. Tío Robert. Los tickets del perro. Sáquenlo, a ver cómo regresa. Son sus tickets de ese, güey. Oye, muchas gracias, eh. Gracias por burlarte de nosotros, güey. Era para los niños, pero gracias, gracias. Mira que hay juguetes del muñel, loco. ¿Sabes cuántos monedas de cinco pesos se gastaron para todos estos? Yo creo que te donó todos esos peluches que tenía en su cuarto ahí, que su novio dijo bueno, y todos los que te regalaron tus exnovios... Es la mamá de Coraline que me las sacaba, ¿verdad? Por eso estaban ahí en su cuarto así de que a ver, ya no sales con ninguno de estos culeros, porque luego los peluches se quedan ahí en tu cuarto y ven cómo coges, ¿no? ¿No te pasa? Sí, siento uno feo, ¿verdad? Sí, que te esté viendo. También me trajo, mira, unas bolsas. La volteó para que no se vea que es ahí de... De cuidado con el perro. Luego, luego, enseñando el código postal. La banda del Puro de Patos. Bueno, oigan, a ver, les decía, muchas gracias por los regalos. Todo esto se va para los niños. A ver si el niño que diga... Me tocó el gatito del putazo en el ojo. Yo quería un Thanos. Se parece a mi mamá, dice. Ando bien culero hoy. Son inclusivos los juguetes. Ay, mira. Mira, mamá. Para que te identifiques. Oye, tío Robert, preparamos una noche muy especial. Una noche muy especial, llena de magia. Llena de invitados. Llena de invitados. Llena de invitados. Son como dos. Es más, hay que hacer la primera sección del programa con un invitado. ¿Qué te parece, tío Robert? Me parece un detalle muy bonito. Todo el mundo sabe que la primera sección de este programa se llama La Chichona de la Cuarta Fila. Y esta vez no la voy a hacer yo, no la va a hacer el cojo, la va a hacer un invitado muy especial al cual queremos mucho y estoy seguro que ustedes también. Por favor, reciban con un fuerte y caluroso aplauso. No, no es Alexa. Un fuerte y caluroso aplauso para Slovotsky. ¡Eh, eh, ya llegó Slovotsky! ¡Hola, Barca en Teatro! Slovotsky. ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás, Slovito? Bienvenido, a mí. ¿Cómo te va? Increíble. ¿Cuántos juguetes oye? Sí, sí, sí. Y tan solo es del puesto de mi tía, ¿eh? O sea... No le fue bien a la señora. Sí, es... Lo pusimos aquí. Muy bien. Oye, Slovo, pues mira, vamos a regalar todos estos juguetes. Gracias por formar parte para este día especial. ¡Eh, a la más tetona! ¡Sí! No, a ver... Era para los niños, pero creo que sí te emocionó lo de la tetona. Es que yo no me he acabado de criar. Todavía no crezco, dice. Todavía no me crece el pelo. ¿Me siento aquí? Siéntate, por favor. Si quieres sentarte. Todavía estoy, bebé. Sigo peloncito. Sigo peloncito. Amamántame, todavía estoy peloncito. Este... A ver, Slovo, creo que... Ya has visto el programa, ya sabes más o menos. Tú ve a la cuarta fila y ve... ¿Yo voy a escoger a la chichona? Pues... O sea, no se escogen, solo vas viendo así... Ok, ok. Si merece uno estar en la cuarta fila. Va, que va. ¿Ya pasó? Sí, a ver. Ya como niños chiquitos. Ya, ya. Ya puedo ver a la chichona. ¡Una, dos, tres! Por acá, ¿verdad? Así, por ahí en medio. Hola, amigos. Cuarta fila. Uno, dos, tres. Es que eres tres. Pero muy bien. Igual las reglas cambian, ¿eh? Pero tienes lo todo yo, dice. Pero cómo no, ¿eh? ¿No quieres switchear? A ver. No quieres cambiarle, dices. Pásale, pásale. Métete entre las filas. ¿Cuenta en chichis de señor? Sí. Sí. Porque ya te eché el ojo, ¿eh? Bueno, yo no quiero ver como depravado a nadie, ¿verdad? No, solo en las tienes... Ya me fijé por ahí, hay chichis. Ok. ¡Ella! ¡Eh! Pero, o sea, que nada más la seleccionó y ya. O sea... Lo estás convirtiendo en una cosa muy rara. No es escoger una chichona, es... Ah, ¿no? Es que te eché a la cuarta fila. Me sentí bien acosador. Ya me la estaba cacheteando. No, no, a ver. Es que te eché a la cuarta fila y... Vamos a ver, vamos a ver. O haz lo que quieras. No, a ver. Está bien emocionado, tampoco le voy a quitar. Estoy emocionado, güey. Sí, o sea, es como si le hubiéramos soltado así de... Güey, agarra una chichona. Corre tú, tú prensate. No. Es como el juego ese de Chabelo donde te metían en un cilindro y aventaban billetes, ¿te acuerdas? Así somos... Así de, a ver cuántas chichonas agarras. Esta la conozco. Mira ya, escoge la chichona que quieras y tráitela. Ya, estoy entre estas dos personas. Una es un hombre. Sí, por eso. Pero dijiste que valía. Sí, ese don se ve chichón. Sí. Pero es como preguntarle, oye, pues tú mereces estar en la cuarta fila. Te gusta. ¿Qué onda con sus chichis? ¿Ella pagó? Bien, bien. Se está divirtiendo. Me da gusto. ¿Con quién viene? ¿Quién es ella? ¿Su esposa? No. ¿Es su chava? ¿Es su hija? Perdóname. Ah, está siendo muy ambiguo. ¿Qué es tuyo? Es más grande que yo, güey. ¿Es más grande que tú? Pues, ¿a qué te dedicas, mi carnal? A la mala vida. Muy bien. Ok, no tienes tantas chichis ya que te veo de cerca. No vienes con ella, ¿verdad? Con ella tampoco. Hola. ¿Cómo te llamas? Jenny. Jenny, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno, Jenny. Oye, ¿te gustaría estar ahí arriba con el tío, el cojo y yo, en la sección de la más chichona? La sección de la más chichona. Así no se llamaba, Slowo, ¿no? No, a ver. Es una sección. Así no se llama. Es una sección. Es la sección de la... ¿Quieres estar ahí con el tío, contigo, con el cojo y en el camerino? ¿La sección de... ¿Ya nos valió verga? Que me cancelen si pueden, se llama la sección. A ver, no, a ver, Slowo, a ver, te voy a poner un ejemplo, Slowo, porque... Ok, ok, por favor. Ya está peligroso, mira. Sí. Ya para que lo diga el tío. Deme, sí. O sea, imagínate. Ya para que el tío te diga, no, 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 así no. Ve. Sí, una disculpa, eh. Te metes a la cuarta fila, men. Ok. Entras. Ok, yo te sigo, yo te sigo. Ves y de repente la ves a ella y dices, hola, ¿cómo te llamas? Itzayana. ¿Cómo? Itzayana. Itzayana. Órale. Sí, ¿de dónde vienes o qué? ¿De...? De... De... De Tula. De Tula, por eso... No, no, ¿vienes de Tula? ¿De dónde vienes? Cruz Azul, ¿verdad? ¿Vien? ¿Vien? Existe un lugar que se llama Cruz Azul, ¿verdad? Sí. ¡Huevo! No, mames. ¡Huevo! ¿Quién gritó a huevo? Un albañil. Su costal. ¡Huevo! Sí, sigue mezclando, ¿no? ¡Huevo! Sí, sí. Ok. Órale, es una región Cruz Azul. Sí. ¿Y también está por la verga allá? ¡Ah! No es cierto. Bueno, es cierto. ¿Y cómo van? Dicen. ¿En qué lugar quedaron? Itzala. Itzayana. Itzayana. Ajá. ¿Qué significa en purépecha? No, ¿qué significa? Hermosa flor de campo. ¡Ah! ¿En qué idioma? Maya. Ajá, Itzayana. Hermosa flor de campo. Oye, y hermosa flor de campo... ¿Vereces esto en la cuarta fila? No, les fallo. De plano. Ah, ya ves. Pero qué bonito nombre. Y entonces ella se siente triste y nosotros felices. Ok. Sí, ok. Porque usamos el poder del micrófono para hacerla sentir mal. ¿Ya lo entendiste? Perfecto. ¿Qué entendiste? ¿Cómo funciona? Me entendí perfecto. Te voy a dar otro ejemplo. Tú te vas para allá o por donde quieras. Mira, a ver. Ok. A ver. Voy a pasar, ¿eh? Ella que trae playera de rayas, a veces eso ayuda. A ver. Al 3D. Yo sigo para aprender. ¿Cómo te llamas? Violeta. Violeta. Dime, Violeta. ¿Mereces estar en la cuarta fila? No. ¿Cree en ti, Violeta? ¿Cree en ti? Bueno, sí creo en mí. Ok. Bueno, ahora sí. Vete a buscar tú la tuya. Ok. A ver. Ya aprendí, ya aprendí. Tú eres el invitado especial. Vete a la fila que quieras. Sígueme. Soy el invitado especial. Tú sus... No, no es cierto. No es cierto. Es un muy machista. Es un muy machista. Es un muy machista. A ver. A ver, vámonos. Yo soy. Si sigues hablando así, te van a dar una serie con el ojito. Es mi casting, güey. A ver. Hola, amiguisima. ¿Cómo te llamas? Gabriela. Gabriela. ¿A qué te dedicas? Soy enfermera. Enfermera. ¿Y cómo va todo eso de la enfermerada? Bien. Todo bien, sí. ¿No hay de repente señores así cochinos? Feo eso, ¿no? Trabajo con niños. Eso cambia. ¿Y no hay niños cochinos así ya también? También, también, también. También hay niños, ¿no? Sí, sí los he visto. Mañosos, ¿no? Mañosos. Ella es la cochina. Oye, también tú no te lleves pesado. Guárdatela. ¿Tú merecerías, crees, que te consideras apta para estar ahí arriba? Sí, ¿no? Sí, está bien, ¿no? ¿La cuarta fila? ¿La cuarta fila? ¿Tú deberías estar aquí en la cuarta fila? No. ¿No? Pues a chingar a su madre. No, no, pero muy bien, Gabriela. No, no, es lobo, ¿no? A ver, es lobo, ¿no? Ya ven, siéntate, vente para acá, vente para acá. Gracias. Vamos a hacerlo diferente. Gran sección, gran sección. Gracias, perdón. El aplauso para el lobo. No, me atoré yo solo. Ah, por acá. Pues a chingar a su madre, dice. No, mira, es lobo. Tenemos varias maneras de traer gente aquí. La más chichona no siempre es la única. Podemos subir, a ver, ¿quién viene de más lejos esta vez? Ay, dice que tiene unas malgutas. Sí. ¿Quién tiene un col... No, a ver. ¿Quién viene de más lejos esta noche? Mira, mira, ya te traje... Ahí voy para allá, pues, por el regalo. Ahí voy, ahí voy. Ah, es una rosca, cabrón. Gracias, eh. Una rosca. Y también hay regalo allá, mira, cojo. A ver, con permiso, con permiso, por favor. Y si era donativo, le valió vergas. Ya, aquí yo como. Sí. Oye, es bastante, qué chido. ¿Por qué no le dan más cosas al discapacitado? Discapacitado. Que carguen más. Tráenos esas cosas, por favor. Va a llegar toda abatida la pinche rosca, güey. Gracias, amigo no discapacitado. Mira, nada más trae un arte muy bonito, mira. No más, qué bonito, nos dibujó a todos. Son unos lejos reyes magos. Es lobo, el tío Robert, el cojo. Sí, güey. Gracias, qué detallazo, güey. No sé, a ver, ¿qué trae ahí? Mira, trajeron una de la sirenita y de la sirenita blanca, ¿eh? No. Ah, eso. Sí, ah, güey. Se valora. Qué inclusiva. Un rompecabezas, porque cuando eres niño así... Es lo más chingón que te puedan regalar del niño. Sí. Porque eso y un divorcio de tus papás es lo más verga del niño. No todos los niños podrían ser felices tampoco. Sí. El carro de los increíbles. Ah, muy bonito. Muy bonito, te reivindicaste muy bien. Otro rompecabezas, ahora de 300 pies, 300 piezas. De 300 pies. Más rompecabezas, 300 piezas. Y tenemos... ¡Wow! Una super arena. Super arena. ¡Wow! Para que se averguen tus luchadores, ¿no? Es para que hagas castillos. Ah. Sí. Sí. Para que desde niño aprendas a echar un colado. El del Cruz Azul sabe de qué hablo. Sí. Mira, para los niños que se vaya la máscara de Spider-Man y la película del mataputa. Ya, pues total, mira. Los animalitos. Ahí está. Iba a pasar alguien del público y ya no me dejaron. Ah, pásalo, pásalo. ¿Quién viene de muy lejos hoy, de muy, muy lejano? A ver. ¿Quién es la persona que se siente que viene de lo más lejos? Alguien de hasta atrás. Donde digas una mamada como de Tultitlán o algo así, te voy a... ¿De ahí? ¿Ese güey? Tepotzotlán, a ver, Tepotzotlán. Ah, no, Tepotzotlán luego sale. ¿De Canadá? ¡Ey, un canadiense! Ya te ganó. Canadiense. Ahora es Coppel. Sonora. A ver, ¿sí dan clases de geografía en Sonora? Sonora es menos lejos que Canadá, ¿no? No, no sé si... Pero es más peligroso. Ah, eso sí, a ver. Va, me parece bien tu propuesta, es lobo. ¿Quién viene del lugar más peligroso esta noche? Que dispare. A ver, a ver, a ver. ¿Tú de dónde? ¿Ecatepec suena peligroso? Peñón de los Baños. A la verga. A ver, ¿quién alguna vez ha matado? Sí. Ya, al chile lo que es. ¿Quién ha matado? Aquí no se juzga a nadie. ¿Quién alguna vez mató a alguien y ya pagó? Tenemos un señor, viene de más lejos de edad. Señor, ¿cuántos años tiene usted? 68 años. 68 años. ¿Y sabe matar gallinas, oiga? También a ti. ¡Oh! A la verga. Es chingón el don. Es de esos dones que traían escopeta en su casa. Señor, qué gusto. ¿Usted con quién viene? Vengo con su familia. Con su familia. ¿Cuál es su familia? ¿Cuál de estos cabrones es? De aquí, ninguno. Ah. ¿What? ¿Dónde está su familia? Allá atrás, en la fila N. ¿Qué hace? Que lo dejaron y nada más lo vinieron a botar así. No, ya, que se muera el abuelo. No, ya, que se muera el abuelo igual que tú, por eso. Quédese aquí dormido, papá. Sí. Al rato venimos por usted. Es que no le va a entender a la película. Usa bastón como yo, tío Robert. ¿Qué? No, en serio, aquí está su bastón. Mira, está. Le alcanzas a ver. Su bastón está chingón porque tiene como una letra. O sea, es como una S o algo así. Señor, ¿desde hace cuánto usa bastón? A lo mejor dice S o S, ¿no? A ver quién te recogen, papá. Sí. Si encuentra usted un viejito, a favor de devolverlo. Hola, me perdí, dice el bastón, ¿no? Hola, me perdí. Como el chiste de domingo. Dice, me quedé aquí desde el show del burlesque del sábado. Me quedé dormido. Hubo un show de burlesque el sábado y aquí amanecí. ¿En sus épocas ya existían los Reyes Magos? Ya. 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 ¿Y qué le traían a usted? Muchas cosas. Ah, sí. ¿Verdad? Muchas cosas, buh. Es replaticador el señor, ¿verdad? Nada más dice muchas cosas, que te valga verga. No, a ver. Más o menos. Sí. ¿Qué? ¿Los pies? ¿Qué? Ah. Ah, la verga, ya vi. El señor no tiene una pierna, güey. No mames. No mames. Pero tiene una aleación, o sea, tiene la refacción. Trae la de refacción. Ok. ¿Es como biónica o qué brilla ahí? Sí. ¿Pregúntale dónde la perdió? ¿Dónde la perdió? ¿En la guerra o así? En la guerra. Ah. Contra la diabetes, de seguro. ¿Qué pasa el señor o qué? ¿Qué pasa el señor? A ver. ¿Quiere pasar? Primero pregúntale, pues a lo mejor ni quiere. ¿Quiere pasar o más o menos? No. Primero, mira. O sea, pregúntale primero si quiere y después si puede, güey. O sea, también a ti se te hace muy pinche. Creo que no, creo que no. Que sí, va a ser un desmadre caminar, pero un aplauso para el señor que es desmadroso. Gracias, Dan. Gracias, gracias. Si no, ahorita desbaratamos una... ¿Quién le damos, güey? ¿Quién le damos? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Ya se va a morir esta noche? ¿Quién más? Cojito, tráete un güey que sepa matar animales. ¿Qué sepa matar animales? ¿Quién sabe matar animales? No, cucarachas, no. Creo que la cagué. Por aquí no puedo regresar. A ver. Por aquí. ¿Quién? Alguien que sepa matar animales. Oye, hay muchos niños hoy aquí atrás, tío Robert. Hay un veterinario, dicen por allá. A ver. Hay un veterinario. ¿Por qué, tío Robert? ¿Te sientes mal o qué? Oye, el señor bien asustado, ¿no? Hola, don veterinario, ¿cómo está usted? Veterinario, ¿de qué tipo de animal? De pequeñas especies, perros y gatos, pero también se trata de cerdos. Eso se sintió bien persona. Luego, luego, ¿eh? Sí, güey. A ver, pues se nos va a decir. Órale, órale. ¿Y cómo los ves? ¿Sí aguantan o no? Sí, también. Ya te la aventó a ti también, ¿viste? No, me he echado todavía. No, ¿y qué más le pregunto, tío Robert? Ya no sé. Pues, ¿cuántos animales ha matado en el último mes? ¿Sabe matar animales? ¿Cuántos ha matado en el último mes? Eh, no, la verdad es que casi no matamos animales. Buscamos la manera como de, pues que no mueran, pero… Casi no, me interesa la parte en la que sí. Olvida, olvida, sí. Bla, 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 salvamos vidas. ¿Cuándo sí tienes que matar un animal? Dinos. ¿Cuántos qué? ¿Cuándo sí tienes que matar un animal? Eh, pues cuando ya tiene una enfermedad que ya no responde a algún tratamiento y pues ahí ya vamos a una eutanasia. ¿Cáncer de perro hay cáncer de perro? ¿Cáncer de rodilla de perro? ¿Cáncer de rodilla de perro hay también? Sí, el osteosarcoma. ¿Osteosarcoma de perro hay? Así es. No, ma, qué culero. Oye, ¿y qué? ¿Sí les dan de comer algo rico antes de matarlos? Así como, hoy, aunque sea así, cómete una hamburguesita, bye. Sí, como que un pollito o algo así, lo que les gustaba más. ¿Un pollito? ¿Y el pollito qué tenía o qué? ¿De qué estaba malo el pollo, pobrecito? Oiga, ¿y nunca entras así a la rostistería con coraja, así de vale verga? Yo acabo de salvar uno y miren cuántas muertes. No, no, no. ¿Nunca vas a una cocina coreana y dices, puta madre, salvé cuatro y aquí? Alborrachan mis pacientes. Sí, se lo están comiendo aquí. Oye, ¿y nunca has diagnosticado mal a un animal? Así que digas, no, tú tienes… Bipolaridad. Bipolaridad. Y solo estaba ansioso, ¿no? Hay perros con estrés últimamente, ¿no? Sí, sí. ¿Y de qué se estresa un perro? Pues generalmente como de sus dueños, ¿no? Como de que… Por ejemplo, en el tiempo de la pandemia… Este puto no ha apagado la luz, dice, ¿no? En el tiempo de la pandemia, pues había animales que estaban acostumbrados… Este güey sigue engañando a su esposa, no mames, va a valer verga. Ahora sí se lo van a coger, huele los dedos, dice. Sí. ¿Con quién me voy a ir? Sí, entonces, en el tiempo de la pandemia, los animales pasaban mucho tiempo solos y en la pandemia ya estaban ahora los dueños y eso les generaba como estrés. Ok. ¿Y con quién vienes? Con mi novia. Con mi perro, dice. Con un perro. Con su novia. Sí. Con tu novia. Hola, mucho gusto, ¿cómo estás? Oye, ¿y no te da miedo que un día cogiendo de perrito te vacune? Te duerma. Si te da pollito de perrito, cuidado, ¿eh? Porque te… Si te da pollito. Si te da pollito. Bueno. Yo quería seguir hablando con el veterinario. No, ya, suficiente. Acabé con ese remate. Ya no sé si me va a tocar algo más. Aquí alguien dejó su chela y se salió. Le voy a dar un trago para que se chinga. Y al güey que regrese por Chévez le va a dar moquillo. Chinga tu madre moquillo. Le va a dar cáncer. Bueno. Oye, está la sexóloga. Sí, pero ella ya la tuvimos, ¿no? Pero es que la sexóloga… Bueno, va, pero si hacemos que pase nuestra querida integrante oficial de Pur de Pato, si la tienen por ahí, le pueden ir llamando para que pase. ¿Sexóloga pasas? El doctor Chaqueta. Vente, un enfrentamiento entre las… Un aplauso para Alexa Suárez. Y váyanse trayendo sillas. Bienvenida, Alexa. Ahorita viene, ahí que se siente. Eso. Mira, mejor que Alexa sea la sexóloga y ahí le preguntamos dudas. Alexa, yo coge desde hace dos años, muy bien. Es que, amiga, desde la otra vez nos dijo, ¿por qué si una sexóloga no me dijeron? Quería preguntarle cosas. ¿Así dijo Alexa? No sé. ¿Qué dudas tienes? Acerca de… La vida. ¿De la vida? Dime una duda y alguien te la responde del público. A ver, este… Ay, Dios mío, es que tengo muchas. Yo tengo una… El aplauso esa de tu cara es verruga o es… Interrumpí bien ojete, güey. Una disculpa, me vi de la verga. Me van a odiar más que el pavo, güey. Que de la verga, pero perdón. Ya. A ver, échale. ¿Cuál es tu duda? No, ya me sentí muy mal. ¿No es cierto? ¿Sí puedo decirla? Sí, échala. ¿Vieron que salió la lista de la gente que visitó la casa de Jeffy Upstate? Sí. ¿Qué hacía ahí, Stephen Hawking? ¿Qué hacía? Síguele chupando. ¿Qué narración? A ver, ese hoyo negro. ¿Qué hacía ahí, güey? Pues, te digo… Pues, a lo mejor un día se la estaban chupando y se quedó así, así. Se torció. Le dio un aire, ¿no? Se la estaban chupando en Pachuca, ¿no? Y se quedó así. Sí. A lo mejor estaba haciendo investigación sobre los agujeros negros. Exacto. También está Tom Hanks, ¿no? También está Tom Hanks. No mames que estaba Tom Hanks. Sí está Richard Portsville. ¿Sentiste miedo de salir en la lista, tío Robert? Sí, güey. Dije, la verga, güey. Revisé y dije, no mames, no estoy, güey. Por primera vez en la vida me dio que ser pobre, güey. Ni madres. Busqué a varios estandoperos, ni uno. Oprah Winfrey, ¿quién es esa? Ah, es como la Laura en América, pero de allá, de los gringos, ¿no? Como un poco así. Oye, pero güey, o sea, ya viste que Michael Jackson en realidad sí estuvo en algún punto ahí, pero que todas las morras confesaron que no. ¿Será que qué? ¿Tú qué opinas ahí? ¿De Michael Jackson? De Michael. Era bueno. Sí. Era bueno. Era bueno. Dame unas chupadas. Michael Jackson sí estuvo ahí. En ese pasito que hacía, tío Robert, ¿te acuerdas? Es el de... Guau. Igualito. Igualito. Lo estoy reviviendo, güey. Lo estoy reviviendo. ¿Qué? No te acuerdas. Trae la chamada. Güey, hiciste eso, güey, y el veterinario ya venía a dormirte, güey. Que lo duerman. El veterinario en Putín sepan o no, lo va a dormir ya. Ya que lo duerman. Este... No, pero, o sea, se supone que él había sido duramente así como señalado y que Oprah financió ese especial en donde la gente que lo acusaba dio su testimonio y luego qué dijeron, que estaban bien pendejos porque lo estaban acusando de que había pasado en el tren cuando en Neverland todavía ni lo construían, güey. O sea, eso está muy cabrón. ¿Tú qué opinas de eso, cojones? Pues lo dijo en una canción, ¿no? En la de Billie Jean. Dijo, ese niño no es mío. Exactamente. Se lavó las manos de un principio, güey. Billie, ese niño no. No es mi chavo. Ok. No es mi niño. Pues es que creo que sí necesitaban un chivo expiatorio, ¿no? Ajá. Pero Michael no parecía como tal un chivo. No. Sí, sí parecía como una cabrón. No, pero lo que decía es que Michael Jackson sí fue a la isla y lo que dicen las morras que llegaron a declarar es que le decían a Michael, no, pues te hacemos un masajito y que Michael decía, no, no. ¿Así decía? Así decía, güey. Mami. No, no. Y a todos nada más le decían preguntas. Y si iba haciendo hacia atrás, así, no. No, no. Y las morras dijeron, ese Michael Jackson era bueno porque nunca se dejó, güey. Estoy bien pendejo, intentando hacer el moonwalk y me sale el thriller, güey. Oye, sí, hasta parece que ya traes la máscara, güey. Sí perdería la primera ronda de quién es la máscara. Sí, güey, sí dirías, el cojo. Ese murciélago es el cojo. Lo peor es que sí me sale el paso, era. A ver, a ver. Y todavía Michael estaba como de tu tono cuando la bailó. Sí la das. Sí la das. Sí la das bien reta. Eres como si Michael Jackson nunca se hubiera operado, güey. Sí, güey. Como si nunca le hubiera dado vitíligo. Nunca abandonaste los Jackson 5. Sí, los Jackson 5 éramos mis primos y yo. Pero, eh, no. Es como si Michael Jackson nunca se hubiera operado y siguiera vivo, güey. Ah, sí. Gracias, güey. Pero después de sus así sobredoses. Ay, no, ya, ya, ya. Gracias, amiga. ¿Alguna otra duda que tengas que no sea mentarme la madre y decirme prieto y jodida? Oye, pero tenemos todavía más invitados. ¿Te parece si atiborramos esto? Ah, yo la ves, así a la verga. A mí me han traído las sillas, hijos de su puta madre. A ti borren. A ti borren. Pues es que no hay lugar. ¿Cómo no va a haber lugar aquí? Aquí hay lugar. Producción, por favor, tráiganme, los invitados, tráiganme sillas. Reciban con un fuerte aplauso. Él es una persona que yo quiero mucho y que es un estandarte de la comedia y es uno de los clásicos. Reciban con un fuerte aplauso al señor Gon Curiel. ¡Venga, Goncito! ¡Bravo! Eso. Casi no hay micros. Te vamos a tener que estar prestando un micro. Si quieren ustedes entre los dos, pásense uno. Siento que ella no lo... ¿Usted conocía a Gon Curiel? No. Órale, gracias. Puso cara, puso cara de como de que no. ¿Quién es ese señor? Pero abierta a conocerlo. Fue cordial. Preséntate a mi Gon Curiel. Hola, hola. Yo soy Gon Curiel. Gon, ¿tienes alguna duda? Oye, ¿usted cómo se llama? Preséntese, no sea pinche grosera. Muchísimo gusto. ¿Cómo se llama usted? Conózcanse mutuamente. ¿Cómo se llama usted? Alejandra. Alejandra, Gon Curiel. Gon Curiel, Alejandra. No te conocía, Alejandra. Oiga. Yo tampoco. Pero gracias a Dios. El Gon se encuera, Alejandra. Y a Pur de Patos. Ya nos conocimos, Alejandra. ¿Me puedo sentar en tus piernas? ¿Te puedo lamer el cuello? Un aplauso para mi novia, Alejandra, por favor. Ok. Gon, ¿tienes alguna duda de sexualidad? Tenemos una sexóloga en el público. Ay, muchas gracias. No. Ok. Bueno, y de una vez, pues ya aviéntate otro. Entonces, el último invitado que tenemos en esta noche es nada más y nada menos que el señor Iván Mendoza. Casa llena de estandoperos esta noche con tal de festejar a los niños. ¡Bravo, bravo! ¿Le puede prestar un micro a Iván? Mirado con la rosca. Oigan, y, y, y. Gracias. En esto, iba a venir el señor Alex Fernández, pero se puso malito. Pero les mando un mensaje, miren. Ahí les va, ¿eh? Queridos amigos y público de Pur de Patos, mi nombre es Alex Fernández, el comediante que tiene la voz parecida a Carl Doret de Mola. Esta noche iba yo a acompañarles en esta mágica noche que además se está donando para una causa tan maravillosa que es poder ya ponerle la manga gástrica al tío Robert para que cuide su salud. Muchas gracias a ustedes por, por los donativos y ojalá todo, todo salga muy bien y que, pues, tengamos tío Robert para rato. No puedo estar ahí con ustedes esta noche, pero quiero agradecerles el consumir comedia mexicana y además estar apoyando una causa tan, tan linda. Los quiero mucho, cuídense y seguramente ahí en el público, a ver, creo que iba a ir a cotorrear ahí al público, no, a ver, ¿dónde está la viejita que tiene diabetes? A ver, cuídese, viejita, cuídese. Era viejito. Era viejito. Era viejito y está ahí arriba. No, sí, nos manda disculparse porque, pues, es muy famoso y canceló, tan, tan. Ah, pero yo pensé que… Porque le valen verga a los niños, te decía. Oye, Iván, con tantos juguetes así, siento, mira, párate, siento que tú y yo parecemos como rivales de puesto de tianguis, güey. Como de… Este ya lo tengo apartado, eh, ya… ¿Cuánto vale el Thanos, oiga? Un pinche viejo así sentado. Y la Alexa dice, no, ahorita a las dos ya lo da más barato. Alexa tiene cara de que compra juguetes el 7 de enero, ya que se espera a las… A las 7 de la mañana los carros que tienen su cajuela abierta ahí. Alexa tiene cara de que se compra juguetes y se los regala, ¿no? Así de, ay, ¿qué me pedí? Así hago yo eso. ¿Con qué juguete nunca les llegó de Reyes Magos? Soy una persona muy equivocada para preguntarle eso. Ah, eras privilegiado, ¿verdad? Pero lo que nunca me llegó fue el amor. Hasta ahora. Alejandra, ¿eres casada? ¿No? El ricochet, sí, güey, un pobre ahí. Un ricochet. Un pobre. ¿Tú, Alexa, qué juguete nunca te llegó? No, pues yo a diferencia del maestro de mate, yo sí, sí, sí la subí un poquito, ¿no? Este… ¿Tienes cara de que tú sí fuiste a la isla, güey? O sea, sí te vistes como alguien que fue a la isla. ¿Qué? Sí, como de que ahí ya vivía, ¿no? Que atendía, bienvenido a la isla. A ver, ¿qué nunca te llegó? Yo quería el clásico juego químico de mi alegría. ¿Nunca te llegó? Nunca me llegó. Y qué bueno, porque era una mamada. Se lo trajeron a un primo y se rompía todo bien rápido, güey. Sí, sí, mi alegría eres una mierda. Donde quiera que esté. Eres mi tristeza, mi alegría. ¿Eh? Patrocínanos. Mierda. ¿Verdad que sí? Eres mierda. Y es caro, es caro. Es como el UVM de los juguetes. Sí. Yo tenía, nada más para que no te quedes tan frustrada, yo tenía un juego de química más mamón. Tú tenías papá con Curiel. Se llamaba My Joy, ¿no? Sí, My Joy. My Joy. En Los Ángeles. Pero el hijo de la muchacha tenía el que querías tú y mi chapice. No, mami, ¿cómo no me lo ligué? Es la primera vez que lo envidió, dice. Ay, ya sé. Tú, Slobo, también pregunta equivocada, preguntarte, ¿verdad? No, mi papá era mierda, güey. Sí. Tenía dinero, pero me hacía pito. ¿Se gustó el ricochet? El de Great Value, perro. Slobo, pero ¿qué tiene que ver tu papá con los Reyes Magos? Ah, nada. Es que él tiene contactos, él tiene contactos, él tiene contactos. Sí. Es que como tiene apellido judío, como que se les queda eso, ¿no? Exacto, güey. Sí. Y tú, Iván, ¿cuántas navidades tuviste que trabajar? Yo... Yo fíjate que es una dualidad rara. Porque sí, justamente estuve en el tianguis varios años vendiendo con mi mamá juguetes. No mames, ¿en serio? Sí. Ay, perdóname, güey. Hazte para allá, amoroso. Pero también creo que fui muy privilegiado porque siempre me trajeron lo que quise. O sea, como que no... Y no porque los vendiera mi mamá, sino... ¿Por qué? Porque a mí, cuando yo era niño, no vendían. O sea, vendían hasta que ya éramos grandes. Ah, ok. Pero siempre me trajeron lo que... O sea, me trajeron lo que quería, pero no completo. O sea, no que así de que le falta una pierna, sino que no me trajeron... O sea, los saldos. No, más te cuenta que si yo pedía la colección de los Avengers, nada más no me trajeron así de... Nada más los alcanzó por Spider-Man y por el Iron Man. Ya Hulk te salió muy caro. Y te faltaba decir un uniforme, ¿eh? ¿Cómo? ¿Así también? El Green Goblin, ¿sí lo tuviste? ¿Me lo vas a regalar o no? ¿Lo quieres? Adelante, güey. Tú te lo calificas como hijo. Se lo estás quitando a un niño, pero adelante, güey. También tengo un Hulk. ¿Crees que me abrazarías? Como ya tengo 30, ya no me abrazo. Y... Tengo una Barbie, güey. Gracias, güey. No... Para enojarme. Yo la verdad... ¡Eh, no tienes la Barbie! Yo la verdad, es lobito, ojalá hubieras pedido juguetes para otros niños, güey. O sea, a lo mejor... Y van... Tienen básicamente la misma edad casi, ¿no? ¿Iván y yo? Sí. Le pudiste haber pedido juguetes a Iván, güey. O sea, si tú ya tenías todos los juguetes que querías. Es que sí intentaba, pero cada vez que llegaba estaba en otra esquina, güey. Pegaba el semáforo, duraba bien poquito. ¿Por a dónde está? Dice, sí quería, pero el semáforo duraba bien poquito. No me hablaba por mi nombre, me decía... ¡Chavo! 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 A mí también me pasó que me trajeron algo incompleto. ¿Qué? Pedí un abuelito tierno y me trajeron ese viejito. No, este... Sí, nunca me trajeron el PlayStation los Reyes Magos. Ni ha sido fólico en el embarazo. ¿Te trajeron el PoliStation? No, tampoco. O sea, como que también... Afortunadamente, mis Reyes Magos sí sabían cuál era, pero no les alcanzaba. Decían, no, no te vamos a traer un PoliStation, pero no te vamos a traer un PoliStation. ¿Pero qué te traían? Pues, lo que se les iba ocurriendo ahí en el camino. Nunca... Un rey, es un rancho escondido. Plutonio, Plutonio, y de ahí... No, eh... Su mejor Navidad, un pan bimbo. A ver, quiero preguntar si esto solo me pasó a mí. ¿Alguna vez los Reyes Magos les escribieron una carta a ustedes disculpándose por no traerles? Sí, a ver, voy a preguntar a quién... No, mami. A quién, levanten la mano. ¿Quién le escribió una carta, los Reyes Magos, a ustedes, pidiéndoles disculpas que no vale madre? Así, a ver... Con puras faltas de ortografía, mi bro. A ver, ¿cómo fue? Tú, perdóname, ya le di un culazo a alguien. A ver, ¿qué te pasó a ti? Perdón, te pise. No, básicamente a mí, de hecho, me mandaron, bueno, me escribieron un vale. O sea, no llegaron los Reyes Magos esa noche. Solamente me llegó un vale. Solamente me llegó un vale por un juguete y que al otro día lo podía cambiar. Así, me llevaron al súper para que yo lo escogiera. Salió con un pollo, ¿no? Pues sí. Tal vez no me porté tan bien, pero yo era muy pequeña. Tenía como 6, 7 años y nada más me dejaron. Vale por un juguete. ¿Y por un juguete? Sí, nada más uno. Ni un dulce adicional. ¿Y cuál escogiste? No, todavía trae el vale en la bolsa. Todavía lo guardo con esperanza. ¿Escogiste un juguete chido o no? Culeros, ni traía fondos el vale. Dicen, no, no te lo aceptan en el Walmart. Sí está acá, aunque guarda el vale pensando, ¿no? Es que los juguetes van a costar más caros en unos años. Sí, capaz. Y yo sigo teniendo mi vale. Capaz de la sierra. No, pues escogí un pop-it. ¿Un what? ¿Un pop-it? ¿Un pop-it? Uno, uno, un pop-it. Uno que se juega así como si fueras de cuenta un pito en la cara. Y le tienes que hacer, estira, aprieta, jala, exprime. Ese, ese, ¿no? ¿Por qué lo conoces tan bien, cojo? Ah, porque lo encontré en casa de una familiar tuya que no puedo decir. Que no haga coraje porque se le va a caer la vanga rástrica. ¿Quién más los Reyes Magos les trajo un vale o una cartita? ¿A ti te dejaron cartita, amigo, los Reyes, a ti? Sí, me cambiaron un juego. Quería un juego para Nintendo 64 de Mario Kart. Y me dijeron, el juego de Mario estaba agotado, estaba muy caro. Y me trajeron uno de tenis. Que no, aquello que... De tenis, no se alcanzó para este. Bueno, a ver, tú levantaste la mano también. Tú te ves como malandrón, la verdad. A ver, ¿qué trajeron los Reyes? Pues yo te paso a Tlango. No me acuerdo, la verdad, qué pedí, pero no me lo trajeron. Y la carta hecha con la letra de mi papá decía que tenía que entender que todos los niños también necesitaban juguetes y que... Y que ya iban a dejar a mi mamá. O sea, que mi mamá tendría que ponerse a trabajar para sacarme adelante. No, hay otros niños y la neta, ahorita, tu papá y tu mamá nos están llevando bien. Justo porque tu papá tiene otros niños. A ver, ¿qué hago? No, tu papá anda de pedo ahorita, ahorita no estamos para eso. De hecho, hay niños ahí en el fondo, tío Robert. Me da miedo que les quitemos la ilusión. Yo también vi... Hay dos, tres niñillos por ahí. También los que los traen son peores que los que dan vales, güey. Vaya, les dando un vale. Vale por un show de pur de patos, ahí está, hijo. Qué bueno que dijistele a los niños para sacarlos. Va a ir para allá el tío Robert. Bueno, ustedes sigan platicando. Hola, ¿cómo te llamas? Platicando entre ustedes. Joan. Hola, Joan. Ya nada más era eso. Ay, 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 ya pisé a alguien. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Está su madre aquí. Hola. Ay, este güey está bien gordo. A ver, ¿cómo... ¿Cómo te llamas, canal? Dair. ¿Yair? Dair. ¿Y tú qué le pedías a...? Un play. ¿Y te lo trajeron? No. ¿Pero qué tal le entrabas a la rosca? Ah, no. No. Pasa con nosotros, ¿no? Por favor, porque te quieren saludar los comediantes. Ven. Sí, vente, vente, vente. Ven. Ay, cabrón. Se le salieron las nalgas ahorita que se paró. A ver, vente. Güey, entonces se le salió. Oye, ¿pero tantos van a pasar aquí? Nada más es un güey, Iván. Ah. Es que con el tío Robert se ven como siete. Sí. Esa bolita de ahí se me separa, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Siéntate, carnal, por favor. Por favor. Mira, te presento. Siéntate ahí en esa grúa. Ah. Ah. A la verga. Sí. Y creían que no podía mostrar a Santa Claus, culeros. A ver, mi amigo se llama Dair. Dair. Te presento. Iván, Slovotsky, Alexa, Don, El Cojo. Este, dinos, ¿cuántos años tienes? Treinta. A ver, prestarle. ¿Le pueden prestarle un micro? Treinta. Treinta años. ¿Y a cuántos quieres llegar? Eh, no, mamá. Peso más de doscientos, güey. Gracias, mamá. Sí. No, no es cierto. Te lo juro. No. ¿Cuánto mides? Uno ochenta. No, no, noventa y uno. A la verga, uno noventa y uno. No hay un mamado que lo pueda cargar, a ver si es cierto. Pero no, no, no peses más de doscientos, güey. Sí. ¿Cuánto peses? Como doscientos cuatro, por ejemplo. Mi respeto es a la silla, dice ese, güey. No, sillota, eh. Un aplauso a la silla, la verdad. Súper silla esta noche. Una porra en la silla, la silla, la silla, la silla. Ok, ¿tienes alguna pregunta para la sexóloga? ¿O para el veterinario? Puede ser eutanasia, qué pedo. Yo sí le voy a preguntar a la sexóloga. Yo no tengo... ¿Sexóloga? ¿Sexóloga? Buenas tardes, sexóloga. Sí, bien. ¿Cómo está? Bien, bien. Oiga, ¿usted le cree que pesa doscientos cuatro kilos? No. ¿Con ese peso todavía se le puede parar o ya no? Que sea como en Six Flags, el que le atine se lleva un chingo de juguetes. Con dificultades. No, pero, pero a ver, a ver, supongamos que al señor le gusta de misionero, ¿es factible? Yo creo que sí, ¿por qué no le preguntan a él? ¿Qué chingas a tu madre, dice? A ver, pregúntale. Carnal, ¿es verdad eso? Es la única posición. ¿Cuál? Tú eres misionero. Oye, pero no hay riesgo de... No mames de misionero, ¿y quién está abajo, güey? Sí. ¿Xijolco? ¿Qué pedo, güey? Esas misiones son cruzadas, güey. Y según yo, los misioneros no comen tanto, ¿eh? No, pero misionero dices... O sea, tú abajo, ¿no? No, eso no es misionero, güey. Esa es la de la vaquera, amazona, amazona inversa. Esa, sí. Bueno, ¿y cómo le haces así? Le voy a dar un juguete a la primera, que me encuentre el pito, ¿no? Es una misión, la misión es encontrársela. Tú pesas 120 y entonces crees que él sí pesa 204. A ver, una pelea de zumos. A ver, pasa... No, no, no. No, a ver, pásale, pásale. Pásale, pásale, güey, pásale. Primero estás chingando. Ay, yo peso 120. A ver. A ver, ¿quién da más? Más de 120. ¿Quién tiene más de 120? A ver, ¿otro gordo? ¿Dónde hay otro gordo? Lando no vino, verga. Verga, a ver. 120. A ver, párate, Daír. Hola. Sí está muy cabrón ese güey. Es como evolución Pokémon. Oye, pero incluyendo al tío Robert, nada más que ponte tú en medio. A ver, yo te voy a decir una cosa. Yo peso 100, güey. Yo peso 100. Por eso no creo... A ver, ponte acá. Ponte tú en medio. Ponte tú en medio, el de rojo. El de rojo en medio. En medio del tío Robert. Sí, como si fuera una torta. Listo. A ver, ¿qué empieza? ¿90? ¿94? Súbete, güey. Vete, vete, güey. ¿94? ¿Ah, sí? Sí, el escenario sí aguantará, tío Robert. O sea, digo por los juguetes. ¿84? Súbete, güey. Súbete, vete, güey. 8-4. A ver. A ver, aquí ponte. ¿94, güey? Y este güey que viene 84. ¿Tú cuánto piensas? No mames, ese güey se parece al de Scary Movie, güey. Al de mis gérmenes. Mis gérmenes. Yo quisiera reírme, pero no veo ni verga. Estoy así. Chavo, tú, tú chichi, tú chichi. Échatela para atrás, como reboso. O sea, estamos diciendo que aquí hay 200, 300, 400, 500. Como si casi... Casi 500, no, 600 kilos, güey. Casi, si está al escenario, güey. Parece... Espérate, güey. Estoy en detox, güey. No, yo peso. Yo peso. Sí peso, güey. Sí peso. ¿Cuánto pesas? Yo me pondría... Aquí. Ah. Aquí. ¿Cuánto pesa? ¿Más de 94? 92 ya, bien cenado. Ese güey pesa 94. 90 y pero también me lo que mide, güey. Parecen como... Como poco a poco te va haciendo un chico de daño el azúcar, ¿no? Así. Los efectos del gancito, ¿no? El antes y el después, así. Con la nueva faja. Antes de que llegaran las carnitas de Don Jacinto a la colonia. Así va subiendo. Alguien que pese como 40 kilos que se ponga al lado de este güey. Mi esposa dice esto. Sí, mi esposa. ¿La esposa pesa 40 kilos? No. Allí hay una que pesa 40, güey. 40, ¿eh? A ver, una de 40 para... La ponemos al lado del gordote de 200, a ver. Y después búscame una de 20, ¿no? Sí. Ya está. No, mames, ¿pesas 40 kilos? Sí. No, mames. ¿Qué ves? ¿Eh? ¿Pesas un kilo por centímetro? No. ¿Y qué juguete quieres, mi vida? Ay, dale. Dale un Thanos. A ver, ponte ahí al lado de... ¿Quieres una barba iliciada? Te damos dos. Ponte al lado del chiquilín. No, no seas mamón, güey. Sí. Y esta vez se pone así como, hey, ya no voy a poder salir de esta gravedad. Es tu set para que te hagas, para que te hagas tus uñas. Bueno, ¿y qué? ¿Y ahora qué? ¿Ya invitaste a una chica de 40 y qué? No, pues nada más quería ver cuánto pesaba, o sea... ¿Es la persona más ligerita de todo el foro? ¡Cómetela! ¿El bebé? ¡El bebé! ¡Cómetela! ¿Y ya la trae afuera, no? Sí. Güey, siento que ese güey ha cagado cacas de tu tamaño, o sea... ¿Del tamaño de ella, güey? Sí, del tamaño de ella, sí, por eso de ella. ¿Cuánto mides, ser hermosa? Uno cincuenta y pesas cuarenta. ¡Pon la de misionero, le dices a él! ¡Pon la de misionero! ¡Qué chinga viene con un cabrón! ¡Pon la de misionero! Siempre hay un güey que grita conmigo. Pero déjame decir una cosa, Tair no es mal parecido, ¿eh? No, 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 no. ¿Tú saldrías con alguien como él? ¿Tan grande? ¿Por qué? ¡Gordofóbica! ¡Gordofóbica! Hashtag la de cuarenta gordofóbica. A ver, ¿qué tiene de malo alguien así? Tiene su corazoncito. Cuarenta kilos de gordofobia. Sí. A ver, a ver, te pasas el micrófono. ¿Por qué no saldrías con Tair? Por miedo. Se puso bien raro doce corazones. A ver, déjenla hablar, déjenla hablar. Doce corazones con triglicéridos. Doce corazones arritmicos. A ver, déjala hablar. ¿Por qué no saldrías con Tair? Porque me va a romper. ¿Y cómo sabes que está pitudo? Ah, por el tamaño. No es cierto. Díselo, lo de eso no es cierto. No, no estoy pitudo, no estoy pitudo. Estaré muy pinche gorda y grandota, pero no estoy pitudo. A mí no me van a levantar falsos. Chingada madre, estoy harto. Ayúdate tantito, Tair. ¿El qué? La verdad, güey, ¿qué? ¿Cuánto te mide el pito? Como doce, trece. Un gancito, te lo da todo en comida, así. Un gancito. Un taco de macizas, de cuenta. ¿Pero cómo sabes cuánto te mide? Le tomo una foto. Ahí está la selfie, ahí está la selfie. Este, bueno, nosotros intentamos ayudarte. ¿Y tienes novia? Novia. ¿Novia o novio? Aquí, tú traes tu propio micro. Ah, sí. ¿Vienes con él? No. ¿Por? Estás muy chiquita para andar sola. ¿Con quién vienes? Un amigo. No, no, no. Mira, Gair, qué bueno, güey. Aquí hay gato encerrado. ¿Y cuánto pesa el amigo? ¿Cuánto pesa? ¡Qué pase! ¡Qué pase! ¡Qué pase! ¿Quién es el amigo? ¡Qué pase el amigo! Que pase el amigo y que se agarre a vergasos con él en representación de su novio. Ay, también mide poco, ¿eh? ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, ¿tú? ¿Hace frío ahí en la prensa o no está... o está a gustito? No, no hace frío. ¿O está caliente el chapulineo? ¿Por qué está saliendo con... ¿Por qué está saliendo con ella si tiene novio? Confiesa, depravado. A ver, tranquilo, ¿están nervioso? Uf. No, no, no. Es mi exnovia, güey. ¡Uh! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ya no hay puta decencia en la vida! ¡Ya no hay! ¡Los mames! ¡No puede ser! ¡No puede ser! A ver, a ver, a ver. ¿Vale a explicar algo? ¡Espen, Espen! ¡Espen! ¿La vida nos hizo exnovios? ¡Ya me cayó gorda! Chiquita, chiquita, pero bien cabrona. No, no. A ver, a ver, a ver. Déjenlos hablar, déjenlos hablar. Defiéndete, defiéndete, maldito. La vida nos hizo exnovios, pero... La verga nos volvió a unir. La vida nos hizo exnovios, pero ¿sus papás qué? Nos hicieron hermanos. ¡No! ¡No! ¿Ustedes son los de Cruz Azul? No. O sea, entre sus papás andan y ahora son hermanastros. No, no. A ver, explíquense, explíquense. Más o menos, sí. Más o menos, ¿o sí? A ver, a ver. Más o menos. Sí. No, no, no. No, más vamos a decir eso. Desarrolla, desarrolla, güey. Desarrolla. No, pues, somos ex. Este, pues, terminamos y todo y ahora nuestros jefes como que... Uy, ese ademán, uy, güey. No mames, güey. No, por menos se me ha parado. Y eso te... ¿Y eso te da derecho a salir con ella a pesar de que tiene novio? Es mi hermana, güey. Pero es una hermana que ya te cogiste, mamón. Pinche Borgia. Así empiezan todos los videos de Xvideos, güey. Así empezó Game of Thrones, no mames. No mames. Mi hermanastra viene a buscar unas tijeras a mi cuarto y que me... Y el señor ya la trae paradísima, pero no se ve. Es que... Es que está como el meme de las fichas que se caen, ¿no? La primera fichita es... ¿Subes a Daír? Sí. Y de repente acabamos en esto, güey. ¿En qué momento? Y creíamos que Daír ya era lo más grande que íbamos a tener aquí, pero no. Oye, ¿y hace cuánto que dejaron de andar? Como seis meses. ¿Y de qué son? ¿Y qué son hermanastros? Como cuatro años, ¿no? ¿No es cierto? No, este... Como... Veinte días, quince días. ¿Y hace cuánto? Que nos dimos cuenta, dice. Cuenta, sí, sí, que nos dimos cuenta. ¿Y hace cuánto tú tienes novio? Tres semanas. No, pobre cabrón. Oye, qué rápida es la vida, ¿verdad? Qué rápido. Sí, ya todo va como si fuera un TikTok. Vámonos. Like, andamos. Like, hijos. Like, te dejé. Y tu novio ve el programa y así o no? Y tu novio ve el programa y así. Porque si tu novio va a quedar como el güey de hasta allá que nada más está así con todos. A mí pregúntanme algo. Me cogí una prima también. Pregúntanme. ¿Yo a quién me parezco? Echenme un chiste, algo. ¿Vienes con tu hermana? ¿Vienes con tu hermana? Ah, es tu esposa. Sí, sí. No, qué hueva. No, eso no. Ya no es mi hermana, es mi esposa. Síguele dando la espalda al señor, véate. A ver, entre sus papás se están cogiendo, ¿no? Entonces no nos importa tu historia. Cuéntanos más. ¿Y se conocieron gracias a ustedes sus papás mutuamente? No, no, no. O sea, dijeron, con su egrita. ¿Es el de quién? O sea, ¿es tu papá o tu mamá? Mi papá. Mi papá. ¿Y con la mamá o con el papá también? Con los dos. Con los dos. Yo tengo que ir con las sexólogas. Sí. Eso está cabrón, ¿eh? Sí. Está muy fresco todavía todo. Y yo con el veterinario. A ver, sexólogas, sexólogas. ¿Ya ves cómo sí te necesito? A ver, me puedes agarrar aquí. Siento una bolita aquí, dice. Tengo esta verruguita. No, a ver, dime. ¿Esto está bien? Está divertido. Está divertido. De que está divertido, está divertido. Sí dice verdades. Pero eso es por nosotros, sexóloga. O sea, ellos. ¿Les puede traer algún trauma que hayan cogido y que ahora sean hermanastros? No, no, ninguno, no creo. Más porque lo dicen abiertamente. ¿Los conoce de antes? No, no los conozco. Pero los veo muy tranquilos. No los veo con un intento de trauma ni nada de eso. ¿Cuánto duraron de novios? Dos años. ¿Y qué te hizo cortar con tu hermano, ahora exnovio, y andar con el nuevo? Yo ya estoy intrigadísimo. Aldair, si quieres, siéntate, papi. Siéntate, carnal. Siéntate, carnal. Siéntate. Siéntense todos. Sí, a ver, los gorditos, siéntense un ratito. Nada más no en los juguetes, no sean cabrones. Ya, perdón, continúa. Esta pinche bolsa. El Aldair ya estaba así como de... Ya no van a preguntar nada a mí, ponerme en mi lugar. Se me está bajando el azúcar. Vas en una dona, rápido. Iván, Iván, dice el sillón que chingues a tu madre. ¿A usted también, señor? El sillón. Ah, el sillón. ¿Qué entendió el señor? Y yo, chingues, chingues, un hombre, señor. Pinche señor, ¿quién es ese tan señor? ¿Qué le habías preguntado? Sí. ¿Qué hizo que terminaras una relación tan hermosa de dos años con tu hermano, ahora exnovio, y decir, ¿sabes qué? Por la verga. No te quiero volver a ver. No te quiero volver a ver. Más que en mi cuarto cuando juguemos escondidillas. Y solo en el desayuno. No, pues ya me sentía muy incómoda. Claro. Claro. Mamá, cogiéndose a su papá. Qué incomodidad. Oye, papá, ¿sí vamos a ir al sol? Oye, suegra, suegro, mamá, papá, burro, burro. No. Ya estamos todos. Dice la sexóloga que mientras ella no se ve incómoda, puede coger con quien quiera. Eso. Oigan, y ahorita, ¿qué tal es la...? O sea, ¿cómo se sienten los dos ya siendo hermanastros? ¿Ya no hay amor entre ustedes dos? Pues, es que antes de ser novios éramos muy buenos amigos Entonces, todo chido, ¿no? ¿Les gustaría coger sobre Daír? Este, como una cama de agua, ¿no? ¿Daír, tendrás algún problema? ¿Cuál es el pelo? Uno en cada pierna Sí, en un puff Oye, o sea, a ti ahorita no te dan celos de que ella ya tenga pareja No, 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 de hecho, luego le doy consejos Ya es mi hermanita, ¿no? Hay que cuidarla ¡No la toques! Mira, para que se venga mi hermana le tienes que hacer Es ahí Oye, Daír, ahorita dejas a Sillio un ratito sentarse en ti, ¿no? Ahorita dejas que Sillio se siente un ratito en ti, no seas culo Oye, ¿pero qué opina el novio? Eso ya preguntamos ¿Qué opina? Porque sí va a saber o sabe que estará aquí ¿Tú lo conoces al novio? Sí, sí, sí ¿Cómo no voy a conocer al novio? Es mi papá Es mi cuñado ¿Le marcamos al novio? Sí ¿Le podemos marcar? Sí Nada más le vamos a preguntar Él sabe que estás aquí Oye, se escucha que contesta ¿Qué pasó, mi vida? ¿Cómo va tu abuelita? ¿Sí se recuperó? Sí lograste deshacerte de tu abuelito ahí en Pur de Patos Lo dejaste al pinche viejo A ver, él sabe que estás aquí con él ¿Por qué no podemos hablarle? Porque yo tengo teléfono No, yo tengo teléfono Bueno, no sé O sea, a la verga Salen buenos los Samsung De hecho, es un celular que se le atoró en la panza O sea, nada más le dijo Mira, pues Ahorita vibró ¿Cómo no te lo vas a saber? Bueno, córrele Si le vas a hablar Es que esta persona sí No, esta historia Esta historia está Es que si te andas cogiendo a tu hermano Ya cualquier cosa te va a verga Ya también que disfruten el show No mames Parecen gendarmes ¿Y tú qué pedo, gordito? ¿Tres qué pedo? ¿Qué opinas? Yo quería preguntarles No, ya, llégale a la verga No, no es cierto ¿Qué sentía cuando le pedía consejos a su papá De cómo cogerse a su güey? No, no, ya, tranquilo Qué enfermo, no Ya estás en el pinche viejo enfermo Por eso cerramos el círculo sin los depravados Ya bájalo Ya está bien, enfermo Ay, sí se bajó, güey Güey, ¿en qué momento se fue el señor de dos metros con pedo largo? Aquí está Ah, el otro Adiós, Aldair ¿Nos caíste bien? ¿En qué momento te fuiste, güey? Güey, te preocupa ¿En qué momento se fue el señor de pelo largo? ¿En qué momento se fue Alexa, güey? ¡Se la comió el Dair! ¡Pinche Dair, te la llevaste, güey! A ver Se la llevó aturada entre una lonja Oye, sácate a Alexa, por favor Qué groseros Ah, sí, trajo el celular Primero le marcamos el mío, a ver Yo ya me cansé ¿Cuál es el número? Yo ya me cansé Sí, hay que sentarnos, a ver, hay que sentarnos para que se vea mejor A ver ¿Te sientas en ese cachito? Tú estás chiquita, yo no Sí te puedes sentar en alguien que no sea tu hermanastro Nada, me siento esto Ok 55, 51 Es su hermana de leche, dice este pendejo A ver Son bien vulgares ¿Qué le vamos a decir? Estoy nervioso ¿Qué le van a decir? Pues voy a hablar con él ¿Qué le vas a decir? ¿Cómo se llama? Saúl Saúl Te contesta el canelo No mames, sería verguísima No fue posible establecer conexión A ver, va de nuevo ¿Conexión amorosa, güey? Es que también viven Teotihuacán No mames Ah, es foráneo ¿Vieron con qué odio dijo eso? Lo odio Bueno, bueno, bueno Bueno Buenas tardes ¿Habla Roberto Andrade? Bueno No, no, no Eres Saúl, ¿no? ¿Saúl? Roberto Andrade Y de tu novia ¿Dana qué? ¿Dana? ¿Dana? Ah, bien El tío Robert ¿Me conoces? ¿El tío Robert? ¿No? Ah, sí, claro Tengo El tío Robert Pero ¿Dana vino a un show De pur de patos? Ajá, sí Sí Oye, ¿tienes pedos? No, no es cierto No, es broma Espérate Espérate Ahí está ya Ahí está ya Este, oye Eh, perdona que te Que te Que te incomode así Este, Saúl Eh, estamos aquí Y bueno Y bueno, Dana Eh, se ganó al público Porque nos ha contado unas cosas Cabrón Ay, qué cosas No me espante así ¿Eh? No me espante así No, no te espante No me hables de usted Es que ni siquiera sabe quién es Dice otro tío Otro tío que le salió Que también se andaba contigo Bueno, oye Lo que pasa es que Dana Vino al show Con su exnovio Me dicen que tú ya sabías Que no tenías pedo Pregunta número uno No tienes ningún problema Pregunta número uno ¿Por qué eso no te molesta? O sea, saber que tu chica está con Con una persona que Pues con quien ya ha tenido antes Pues historia Con alguien que es familia Con ella, ¿no? Primero Y pues O sea, lo que pasó antes No es como que O sea, si no fue en mi año No me hace daño Ok Bueno, ahora Lo que nos comenta Dana Es que Su mamá Parece que está teniendo una relación Con el papá de este cabrón Y eso En automático Los convierte en hermanastros ¿Tú sabías eso? Este Pues me contó apenas hace unos días Y pues la verdad A mí también me sacó de onda Pero pues ¿Qué se le hace, no? Sí Sí, no Todos nos estamos enterando Y nos está sacando Sí nos está sacando mucho de pedo Porque Pues a veces es como que Está raro, ¿no? Pues Muy Muy raro Oye Y Neto O sea, ¿dónde vives? ¿No hay más mujeres? ¿O cómo? Este Sí, pero pues Por cosas del destino, ¿no? Pasó Por cosas del destino ¿Dónde conociste a Dana? Ah, por la escuela ¿Qué estudian? Este Mercadotecnia Digital En la universidad Mercadotecnia Digital En la universidad Sí, pues No en la primaria, ¿no? Ni en la secundaria Ni en la secundaria Ni en la prepa En la universidad Este Oye, pues Pues la verdad Pues mira Felicidades Por tenerle tanta confianza A nosotros Y por la licenciatura Que también hoy en día Es muy importante También por No, y por el año O sea, es 2024 Feliz año también Felicidades Nosotros le quisimos hablar Porque pues Al saber que son hermanastros Y verlos que se están besando Pues si nos dejamos de pena ¿No? Sí Ya cuando la traía parada Nos sacó de onda Chinga tu madre, Roberto No le hables a un güey Que ya estaba dormido Para eso Ah, no es cierto No, la verdad Dana se está portando Muy bien Muy, muy bien Te prometemos Que va a coger Con quien sea Menos con su hermano No, no, no Es muy respetuosa Iván la invitó Al caminino No aceptó Dijimos A lo mejor No es tan famoso También es lobo La invitó Tampoco aceptó Dijimos No, pues Quién sabe Qué estará pasando Pero no La verdad Es que te respeta muchísimo Y pues quería Dedicarte a esta canción La planta Si tú piensas Que me has roto La maceta Martillazo en el ano Amor de cabaret No, muchas gracias Este, Saúl Y espero que el noviazgo Que tienes con Dana Este, fructifique Y en algún momento Tu papá ande con su mamá Esto sería muy especial O sea, ya El aplauso Por favor Para Saúl Dana Y Miguel Gracias, Saúl Ya le colgué Voy a guardar su número Para cualquier cosa Que me llame Y diga ¿Qué pasó, Saúl? No, ¿qué crees, tío? Ah, portate bien ¿Cuántos años tienes? Veinte Sumero mole Y Saúl ¿Cuántos tiene? ¿Cuál? Veinte Con razón tan ingenuo Sí Con razón confía El pobrecillo Ah, no Respétalo Se ve que es un buen tipo Aparte trabaja Bueno, estudia Mercadotecna digital En la universidad En la universidad Y eso no puede Más que augurar Un gran futuro ¿Tú estudias algo En la universidad? Estudio en la normal De maestros ¿Y en la normal No estudias nada? Sí Pero no eres nada La licenciatura en enseñanza Y aprendizaje De las matemáticas Oh Subway Ajá No, al cerrar casetas Es ahí El de Eh, ya no pasen aquí Hasta que me paguen Seguro que Todo Todo lo que nos trajo Un gordo Fíjate Sí Estudia matemáticas Y de seguro Lo que más te gusta Son los números primos ¿Sí o no? Ajá Vámonos Con el aplauso Para Miguel Saúl Dana Excelente historia Muchísimas gracias ¿Vas a decir algo más Tío Robert? Ya regresense Y pórtense bien Espérate güey ¿Qué? ¿Qué? No le pasa nada Eso El aplauso para esta historia Tan bonita De amor Ay pues Son de esas historias Que Hacen creer la navidad Qué espíritu tan hermoso ¿No? Qué espíritu Qué bonito el amor Sí Qué chido el amor Chegola de pendejo Oiga Nos trajeron una rosca Y un cano Acabó en el piso Ah sí Ahorita la partimos Sí, sí Pero si hay No, sí ¿Cómo no? Sí, sí trae Sí, trae Ah, sí hay Nuevecita Ah, la verga Trae un chico de azuquita Sí Y azúcar glasa Encima de la azuquita No mames Chido Oye Tío Robert Pues creo que Ya lo tenemos por hoy ¿O quieres que hagamos Algo más Para pasar a la logia? Yo quería traer al Tio Cito Pero ya no se puede ¿Quieres traer al Tio Cito? ¿Para qué lo dices En voz alta cabrón Ahora Nada más Para que vengan otro día O sea Tio Cito Tio Cito Tio Cito ¿Qué le podemos pedir al Tio Cito, güey? O sea, ahorita vienen unos güeyes Que son hermanos Estoy asqueado Aparte Es que imagínate que una vieja Te engañe Con su hermano A ver, no Eso no está pasando Tío Robert Yo no dije Estuviera pasando Te dije que te lo imaginaras Ya te lo imaginaste Ah, sí está culero Sí se siente culero Sí Es luego ¿Qué es lo más cercano Que has estado De besar a un familiar? ¿Lo más cercano O ya sucedido? La vez que me andaba Cogiendo una prima Casi la beso Dice Le dije Dijimos que sentimientos no Qué asco Tú síguele chupándole No, la verdad es que no Y ni siquiera por falta de ganas Mis primas que considero No, no, no A ver, a ver A ver A ver Luego se malinterpreta Y por eso se habla mal de mí Es su religión Mis primas Cogen entre ellos Para mantener la sangre, ¿ok? Exactamente Gracias ¿Cómo crees que llegó La pibe Slovotsky hasta aquí? Hasta el 2023 Somos nueve ya nada más, güey Nos aniquilaron a todos, güey Nueve Slovotskis Pésimos para escondernos En la Segunda Guerra Mundial, bro Anda a perder en las escondidillas Bien fácil Los Slovotskis Allá hay otro Encima de un Coen Está bueno Está bonito, ¿no? Eh, buen chiste de la guerra, ¿eh? Está bonito Solo ellos pueden hacer esos chistes Sí Solo yo puedo Miren, estoy circuncidado Es bien chido ver Ver a alguien con apellido judío Y que sus tatuajes No son un número, ¿no? O sea, está Así lo tienen En honor a mi abuelo Ah, ¿sí? Yo pensé que era tu número, güey No, era su teléfono Oye, ¿de niño tuviste Pijama Rayas o de esas? Tuve una, pero me trajo Regresiones Sí, esa no estaba tan chida, ¿no? Le pediste a los reyes El hornito, mi alegría Le pedí el hornito Pero me lo trajo Ya en botón Ay, qué desestables A ver ¿Algún judío esta noche? Un judío ¿Dónde? Voy a hacer un llamado de judío Popó No, nadie Popó Popó Salgo Shabbat O algo ¿Qué hagan ustedes? Social Casi no tenemos público judío Un judío puro de patos ¡Ahí viene Hitler! Ah, ¿verdad? Ay, cómo eres Ay, cómo son Ay, cómo son Ay, 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 cómo son A ver, ya pendejos Que este se sube a mi canal Vámonos al elogio Por Urú Parará Son un publicazo Muchísimas gracias Regresamos en un instante Gracias Querido Marque Teatro ¿Cómo están? Sean bienvenidos A la logia Por Urú Parará Cuando diga Por Urú Dirán Parará Por Urú Por Urú Por Urú Por Urú Por Urú Por Urú Bienvenidos Vamos a recibir A esta increíble logia El fundador De Se Me Subió el Muerto Reciban A Iván Mendoza Desde El Gondly Fans Gond Curiel ¿Hay descuento? ¿Hoy hay descuento Gond? Si se inscriben a Gondly Fans ¿Cuánto les das de descuento? Si vienen de Pur de Patos 50% de descuentos ¿Pagarías 10 dólares Por ver el pito De Gond Curiel? Por supuesto Eso Muy bien Aquí hay un cliente Vamos a recibir La cotorrisa está presente Es Lobo El inigualable Perro Cortito Alex el Chaparro Salazar Perro Cortito Perro Cortito Perro Cortito El Príncipe De Chimalhuacán Guapo Inigualable Cojo Feliz Voy a hacer espacio Para recibir Con su ya clásica Bienvenida Que se escuche Que se escuche Ese rugir De marqueteatro Para el tío Robert Que se venga El primer comediante Vamos a recibir Con un fuerte aplauso A un buen comediante Él es Pedro Vargas A un buen comediante A un buen comediante Muchos muchachos Pedro Un gusto Estar aquí Con todos ustedes Oigan Tenemos Gente de Iztapalapa Por aquí ¿Sí? Ay son varios Qué bueno Para que se vayan juntos Si es que ya es tarde Y está peligroso La última vez que fue Me agarraron a latigazos Y me quisieron crucificar Gracias Oigan Navidad ¿No? Sí Qué bonita es la Navidad La última vez que vi A mi familia reunida Me anexaron Pero a los tres días Salí Todo bien Oigan Les quiero contar Un poquito sobre mí El otro día Mi novia me dijo Quiero quitarme Las líneas de expresión De la cara Le rasuré las cejas Antes me era muy difícil Adivinar sus estados De ánimo Ahora todo el tiempo Está enojada El otro día Fuimos De compras Fue muy divertido Fuimos Por lencería Compramos Varios conjuntos Unos baby dolls Unos cacheteros Eso sí Carísimo Todo Y eso que Ella no se pidió nada El otro día Estábamos viendo Videos Vimos uno Donde un vato Está rapando A su mora Y luego Él se rapa En señal de Solidaridad Ella tiene cáncer Mi novia me dijo ¿Harías eso por mí? Le dije Sí Me dijo No te creo Y la rapé Ustedes son gente horrible Qué bueno Nos vamos a divertir Oigan Yo soy de Nesa Y me gusta Mucho mi bar Pero Me caga Su gente Tiran basura En todos lados En la calle En mi jardinera Un día Me harté Y puse un bote Se lo robaron Ya no tengo En qué bañarme Hay un bastardo Que se caga En mi jardinera Diario Un día Le tomé una foto Le imprimí La pegué Afuera de mi casa Le puse Te tengo grabada Al otro día Encontré una nota Que decía Gracias por el papel Escrito con caca En mi pared Me dio Mucho coraje Escribió Gracias Con dos S Y mi fachada Es café Las letras Eran rojas Ahí sí Me preocupé Me acerqué Pensé Es caca Definitivamente Es caca Con un toque De betabel Oigan Yo creo que Cuando muchos Extranjeros Se mudan A tu ciudad Es Es gentrificación Cuando un grupo De haitianos Se muda A tu colonia Ya es una invasión La gente De mi barrio Está preocupada Escuché Una señora Decir Si vienen A trabajar Pues va Y ojalá No vengan A robar Si alcanzar Un moreno Es difícil Gracias Pues yo creo que Nos haría bien Un intercambio Cultural Que tal Que en 30 años Ganamos un mundial Por fin Habrá Más mexicanos En la NBA Aunque Pensándolo bien Yo creo que Si nos van a quitar Nuestros trabajos O sea En Haití Hablan Inglés Francés Y español Están más preparados Que nosotros El otro día Uno me ayudó A darme de alta En el SAT Oigan A mí me gusta Mucho Jugar juegos Conmigo mismo Hay uno Que me encanta Se llama A ver Si llego Que consiste Básicamente En salir de casa Con ganas De ir al baño El otro día Iba en el metro Perdí Estaba en el vagón Pensando Distráete 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 ¿En qué estación voy? Popotla Salí del vagón Y es increíble Cómo uno pasa De pensar Si llego A Ay no Ay no No por favor No Iba invicto Cague Regresé al vagón Y un niño Y un niño dijo Huele a caca Le dije No niño No Huele a derrota Y pues me vine Para acá Oiga no Este Ya en serio Llevo cinco años Con mi novia Y el otro día Me dijo Que quería tener hijos Le dije ¿Es en serio? Me dijo Sí Le dije Es que no te puedo Tomar en serio así Me dijo ¿Así cómo? Sin cejas Oigan Ya voy Gracias Chidome Jesucristo Pásale Feliz cumpleaños ¿Quién? Eso pasó el 24 No mames Ah 25 No mames ¿Cuándo se piden posadas Huey? Dile a la gente Por ti El 24 ¿El 24 se piden posadas? No tengo idea La verdad Vale verga No mames Vas a nacer tú Nueve días antes Del 24 El 15 Es barrabás ¿Eres católico? No ¿Ateo? Agnóstico Digamos Agnóstico Ah no mames Alguien celebra Esa madre Está cabrón Sí Mira Y el tío Robert Preguntó ¿Con qué se come? Bueno Agnóstico ¿Qué estudiaste mi carnal? ¿Tienes cara de filosofía y ciencias? No ¿Y letras? No Estudié ingeniería civil Ah Albañil Diseñador Ah Muerto de hambre Oye ¿Estudiaste ingeniería civil o ingeniería o qué? No Ingeniería civil Sí Civil ¿Dónde chambeas ahorita? Pues en la empresa de marketing soy diseñador gráfico Ah cabrón Sí Y estudiaste ingeniería civil Sí Y haces los caminos de Dios ¿Y cómo llegaste güey de los ladrillos a la máquina? Pues es que la ingeniería está difícil encontrar chamba Y pues de diseñador sí encontré Y pues ya Ahí me dio a prender ¿Sabes cuántos diseñadores gráficos desempleados están viendo estos momentos? Están mentando la madre güey Sí ¿Sí sabes? Me imagino Oye Lo mejor de todo güey Es que pues claramente sí Mucha gente dice que eres Jesucristo ¿no? Pues No sé si estoy a tan chingón Pero sí me han dicho Sí te han dicho muchos Muy bien Pues lo más chingón de Pur de Patos Es que quien parece Juan Diego Te va A rostear Reciban Al cojito ¡Feliz! ¡Chirigüillo! 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 ¡La Guadalupe! A ver Tu rutina merece unos latigazos y ser crucificada Estás más de la verga que echarle una porra a Hitler La mamá de este Jesucristo es la India María Chingas a tu reputísima madre atentamente el verdadero Jesús La rosca me recordó a la vagina de la mamá de Pedro porque ahorita la vamos a partir entre todos Lalo Villar se viste bien culero Lalo Villar se viste bien culero Luego por qué te niegan tus compas No sabía que le había dado sida a Oscar Burgos Entraste y el señor de 65 años pensó que ya venías por él ¿Dónde están los romanos cuando se les necesita? Chinga tu madre atentamente Iztapalapa Pedro parece hijo de hermanastros Así se ve un vampiro que chupa pulque y no sangre Por favor ya no le multipliquen los panes a Daír Cuando fue tu última cena Es que está flaco y así todo seco Parecerse al buqui es tu cárcel Los abuelos de eslobo no creían en ti Lalo Villar viene disfrazado de eslobo encuerado El cojo quisiera estar preocupado para tener el Jesús en la boca ¿Qué ganas de que ya sea Semana Santa para que te cargue la verga? ¿Ya ves Dana? Hasta bajó Jesús a arreglar tu desmadre Multiplícate otros pantalones Que le preste un poco de pelo a eslobo y a Goncuriel No sé si pedirle un milagro o más droga Y así se vería Jesús si de plano no hubiera resucitado Un aplauso Para esta comediante que se me acaba de olvidar su nombre Jesús Jesús Jesucristo Pedro Vargas Ahora vamos a recibir en ese escenario muchachos A una comediante No lleva tanto tiempo pero recibenla calurosamente Como siempre lo ha hecho Marqueteatro Ella es Mitch Mendoza ¿Qué pedo Marqueteatro? ¿Cómo están? ¡Un grito! A huevo, qué chingón Hola, ah, fiu fiu, desde que inicio ¿Hay lesbianas? ¿Dónde están mis lesbianas de esta noche? Allá atrás, ¿no? No nos alcanza mucho por lo mismo de mala marginación Oigan, hola ¿Cómo se llaman lesbianas? No las veo ¿Cómo están? ¿Cómo se llaman? Una Una, ¿cómo se llama? Dígame ¿Cómo, Joan? Hola, Joan Ah, ya te vi Oye, te espero en el baño al final Bien faltosa, ¿no? Oigan, soy lesbiana, ¿no? Soy lesbiana Soy machorra también No lo tengo que decir Me pasa Oh, chingada Me pasa mucho Que los hombres me saludan de mano, güey Esto está muy cabrón Escuché que había un señor aquí de sesenta y tantos años ¿Sí o no? ¿O es mi mamada? ¿El tío? El tío Ah, señorazo ¿Cómo está? Buenas noches, hombre ¿Qué macho? El patrón Ahí sí Oigan, me pasa mucho que una vez Una vez me encontré a un cabrón como el tío, justamente Gordo y cagado Y guapo Ahí sí Y yo ya, tío Soy lesbiana Carajo Oigan Me encontré a un cabrón como el tío Y llegó y me dijo Hola, Mitch Y me dio la mano Entonces ahí estoy yo Y dije, bueno, ok, de mano Le doy la mano Pero el güey en chinga puso el puño Entonces yo pongo el puño Pero él ya había visto mi mano Y me terminó así Saludando de puño, güey Ahí estoy yo así Buenas tardes, señor ¿Cómo está? Como si tuviera un muñón falso, ¿no? Incómodo, güey De la verga De la verga Me causa un poco de ansiedad social esto Y a ver Los que tenemos ansiedad Levanten la mano rapidísimo Yo no chingo Yo lo sé Exacto ¡Wow! Mi banda con ansiedad ¡Eh! ¡Eso! ¡Eso le! ¡Ansiedad! 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 ¡Madre a huevo! Yo también tengo ansiedad ¡Ay sí! Y este Y sobreanalizo todo, güey Sobreanalizamos todo Las personas con ansiedad Esto está muy cabrón Y un día me metí a Instagram A ver uno de estos datos Me salió un dato cagado Dato curioso Y decía ¿Sabía usted Que comemos un total De ocho arañas por año Mientras dormimos? Dije ¡Qué puta ansiedad! ¡Qué puto asco, güey! Pero mi sobreanálisis empezó Y dije ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Uno como quiera, güey! Pero ¿y los veganos? ¿Hay veganos esta noche? Él se la mandó rapidísimo ¿Vegano? ¿Hay veganos? ¿No? ¡Que chinguen a su madre Los veganos entonces! ¡A la verga esos güeyes! ¿Sí o no? ¡Eso lee! ¡A la verga! Tanto odio por los veganos Ese güey aquí liberando su ansiedad ¿No? Fue el güey que gritó ¿Sí? ¿Vieron? Está cabrón Pero mi sobreanálisis siguió, güey Y dije ¡No mames! Si comemos ocho arañas por año Mientras dormimos ¿Cuántas me haber comido? En toda mi vida, güey E hice la cuenta Y yo sé Yo sé ¿Qué dijo el güey? ¿Qué dijo el frente? ¡Arañas! 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 ¡Hijo de tu chingada madre! ¡Es mi show! ¡Cállate a la verga! No es cierto Oigan No, arañas ¿Cuántas pinches arañas Me he comido en toda mi vida, güey? Hice la cuenta Y yo sé Yo sé que parezco un chavito de 18 ¿No? Pero no Soy una lesbiana de 32 años Medio joven, ¿no? La neta Pero no 32, cabrón Hice la cuenta 8 por 32 son 256 arañas, güey En toda la puta vida, güey Y dije No mames Y la neta pensé Y dije ¿Han visto estos idiotas en internet? Que se les cae algo Están ahí en su trabajo Y se les cae algo Una botella La levantan en chinga O sea Antes de que toque el piso La agarran La ponen Y se voltean a ver Como si fueran Spiderman los idiotas ¿Sí los han visto? Yo hice la misma mamada, güey Dije 256 arañas Ya tengo que tener un pinche poder arácnido, güey Y le empecé Y no pasó nada, ¿no? Lo único que pasó fue que me acordé de Yusiri O cómo se llamaba Yohatzin Y la olí Qué puta madre, Yohatzin Qué rico Gracias Lesbiana 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 Eso le Al rato te saludo de puño, carnal A huevo Mi sobreanálisis siguió, güey Y dije No mames No mames A ver Está cabrón, güey 256 arañas Ok Mi sobreanálisis me llevó a un lugar cabrón Chingón Dije Yo he visto en Discovery Channel Que esta madre tiene un chingo de proteína O sea, comerte una araña Es mucha proteína Una Dos No te das cuenta, güey ¿Cómo te das cuenta que te comes una araña en la noche? Nunca Y vamos a ser honestos Creo que ya hay confianza Aquí ansiedad Allá, Yuritsi Yo he comido cosas peores, ¿no? Yo he mamado culo, o sea Y tú también No te hagas Ya te vi, Lenchota Ya te vi, cabrona Nada más porque vienes con tu mamá Pero, güey Ese gorrito, hija de tu puta madre Es de Lenchotas, güey Tarántulas te has comido Hija de la chingada Oigan Para calmarme la ansiedad Fumo marihuana ¿Ok? ¡Eso es chingada! ¡Marihuana! 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 Eso, chingada madre Me mama la marihuana porque me quita la ansiedad, güey Y eso es bien cierto Fumas unos toques y neta todo chill Todo chingón, güey Ves la vida más bonito Escuchas todo más chingón Pero te pasas, güey Paranoia extrema, güey O sea, estás en tu casa ahí solo Escuchas un ruido así de 35 minutos tu pacheca ahí toda entera Ya, se te pasa, te vas a la cocina por tu monchis ¿No? Unos molletes con miel, algo normal de la pacheca ¡Chingón! Pero me mama la marihuana porque me pone muy creativa, güey Me pone muy creativa también Y un día estaba fumándome un porro en casa de mi mamá Y pasa este señor, el que afila cuchillos, ¿lo topan? ¿Sí? Pasa así de que Te juro por Dios que en mi pacheca En mi pacheca dije No mames, qué hermosa melodía, güey Dije, este es un rolón, cabrón Este es un pinche rolón Le aumentamos el tempo Ahí sí Ya en músico, ¿no? Le metemos el tempo Le metemos un beat, güey Esta mamada es una electrónica pasada de verga Unas voces, güey O sea, algo así como Magia Amor Libertad Magia, amor, libertad para todo Eso es, qué público tan bonito ¡Chingada madre! A huevo que sí Qué chingón Muchísimas gracias Yo soy Mitch Mendoza ¡Cuídense un chingo! Fuerte el aplauso a Mitch Mendoza Marqueteatro Mitch, ¿cuántos años quedamos que tenías? Treinta Güey, si te ves más chavita, ¿eh? Muy cabrón Y la vagina también sin usarse Sí, claro Por lesbiana Un dedo me entra El meñique Pero que entran lenguas, ¿no? Así de No, lenguas todas las que quieran Oye, Mitch A ver, ¿qué hiciste? Tú sabes quién eres, Yuri La chava, la chava se está emocionando Ahorita, pobrecita ahí, todo mojado Y tú no te me escapas, perra Ay, si no Ey, 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 ey ¿Estás diciendo que tienes un radar? Todos los gays tenemos A ver, sí, señor Párese, por favor, señorita Pa' que se pare, que se pare A ver, que decida Marqueteatro ¿Es lesbiana o chola de chalco? Ustedes decidan ¿Quién es y de dónde es? ¿Chola? Alce la mano ¿Quién piensa que es chola? ¿Quién piensa que es lesbiana? Ahí está, ganó chola de chalco O sea Sí, sí, parece Las dos Hola, lesbiana Pero bueno, bitch Dígame ¿Sabes a qué venimos a por de patos, va? Claro que sí ¿Estás lista? Estoy listísima ¿Tienes nervio? ¿Tienes alguna duda? No, estoy emocionada ¿Estás emocionada? Sí, como comediante creo que está chido ¿Quién de la mesa te gustaría que te rosteara? Pues es Lobby Tus deseos son órdenes Gracias Y se concedió tu deseo de que venga es Lobo a rostearte Así que Marqueteatro Reciban A Slovotsky Pues bueno Desde el poder que nos otorga el anonimato para hacerte cagada Vamos a leer que escribieron esos ojetes Si quisiera ver a alguien chiflar Vería a la vagina de la mamá de Iván ¿Qué mal envejeció Spinelli? ¿Dan ganas de echarle piedra a esta tijera? Todas tus novias han de ser veganas Porque te falta un buen trozo de carne Tu show está más culero que ser de Cruz Azul ¿Crees que mereces estar en la cuarta fila? Ja, 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 no es cierto Ya ven Por no regalar Barbies cuando son niñas Con razón estaba todo grafiteado el camerino Lalo, se te escapó una tortilla de tu ruta Que bueno que ya hay más lesbianas en la comedia Porque ya no les hablamos a las que hay También que nos caía, Sana Julia Si me cae bien, si me cae bien Todo es broma Es en pro del show, ¿no? No sabía que era lesbiana Otto de los Simpsons Se ve más masculina que el cojo Dice Jesucristo que te odia Parece personaje de Fortnite Que le pusieron ropa aleatoria Si Mitch está aquí ¿Quién se está metiendo coca en el baño de la chilanguita? Eres la tortilla de hasta arriba Porque nadie te quiere No sabía que Alex Lora tenía otro hijo Alair tiene más chichis y dio más risa Isabel Fernández cuando no tenía para comer diario ¿Cuántos alumnos de la UNAM se van a subir hoy? ¿Qué jodido se ve el eco-loco? ¿Se identifica como hombre o por qué me está dando tanta risa? Tratate la ansiedad Ya te comiste las uñas y las chichis Qué triste No eres muy buena Y sabemos que te gustaría ser verga Un aplauso para Mitch, por favor Es lobo Chola, ¿estás lista? ¿Tu barrio te respalda? Ahí no van los lentes entonces Vamos a recibir en este escenario a Felisa Vicente ¿Dónde está mi gente en NACA? Mi gente que nos han matado a alguien en el patio de la vecindad Atrás de la Virgen ¿Qué pasa si dices Ay, bendito Dios, no fui yo? ¿Verdad que está bien chido ser de barrio? No es cierto, está bien culero, güey Siempre tienes que estar de un lado o del otro De los que chingan o a los que chingan Yo no sé ustedes, pero yo siempre supe cuál era mi lugar Desde niña Al lado de la señora de las quesadillas Pinche señora, siempre me critica mis postres, güey Cómo la odio Es mi mamá Me caga, güey Me caga Hay cosas que uno quisiera negar de barrio Por ejemplo, el acento Ñero Yo creo que no lo tengo Creo Pero cuando mando un audio de WhatsApp Ahí ya cambia la cosa, ¿no? Porque yo le digo a mi amiga de que Ya voy para allá, ahorita nos vemos Besos Lo vuelvo a escuchar y suena como Al chile vas a valer ver camorra Yo aquí chicle vale madre Oye Esa no soy yo Aquí vemos barrio chido Chido Eso Chido de que tomas agua en vaso de veladora Que cuando hay visita, ¿no? Dice tu mamá Sácatelas del sagrado corazón de Jesús Nos mama presumir todo lo culero que nos pasa, güey Nos mama Dices, yo soy barrio Yo soy barrio A mí me navajearon en una pega Que dices, yo falté a la escuela porque hubo operativo en mi casa Que te dice uno, ¿no? Dice, no, es que mataron a un compa Y tú, al mío me lo mataron en los brazos Yo le cerré los ojos Así somos Así somos Somos Nos mama presumir lo culero Nos mama presumir dónde vivimos, ¿no? Así Yo vivo en el lugar más culero Dices Yo crecí en cuarto de azotea, amigos Y me caga que ahora ya hasta es un lujo, ¿no? Te lo venden Dijeron ahí la gentrificación No sé qué es, pero esa madre, ¿no? Ya un cuarto de azotea ahora te lo venden como un loft Con roof garden Cállate los chicos Es un patio ahí con los calzones de tus vecinos Entonces ya te dicen, es un lugar acogedor Claro que es acogedor En ese lugar también cogen tus papás Pero da pena Da pena vivir en un cuarto, la verdad Te dicen tus amigos Vamos a hacer la tarea a tu escuela Y tú dices, no Sí da pena, ¿no? Que vean que tu mamá le está moviendo a la sopa sentada en el baño Mejor pásate a la sala Y la sala es el asiento del bocho de tu papá Dices, oye, uno se queda, ¿no? Está feo ser de barrio Porque aparte sabes que en el barrio nos critican En el barrio dicen que todo lo arreglamos a putazos Y pon tú que sí Pero también sabemos hacer comunidad, ¿sí o no? Sabemos hacer comunidad Por ejemplo, yo donde vivía no había agua No había agua, ¿qué hacía? Nos íbamos a bañar a los baños mina Que no sé si ustedes conocen Yo soy de la Guerrero ¿Vemos gente de la Guerrero? Levántala con orgullo Y yo, ok ¿Conociste los baños mina? No Es que estás güera tú Esos baños son de estos baños que tienen jacuzzi, regadera, todo, ¿no? Así, sauna Nosotros nomás usábamos la regadera, ¿eh? O sea, si a mí me ponían el lavabo, estaba bien, ¿no? Y nos metían a bañar con todo y ropa, ¿no? Y decían ¡Me abren los ojos mamá! ¡Cállate! Es el suavitel ¡Tállame este sartén! Todo había que aprovechar, ¿no? Y esos baños eran populares porque con el tiempo se hicieron los baños oficiales de la orgía Pero antes no Ya no los busquen, ya los tiraron Antes no, antes eran familiares, tan familiares que había toda una generación con el mismo tipo de BPH Te lo juro Tú me revisas en la nuca, tengo una verruga Todos teníamos la misma verruga de nacimiento, ¿no? Y yo era como que te veías y decías ¡Ah, no mames, que a ti también te hicieron en los baños, Mina! Bien bonito Después todos ellos nos hicimos amigos, ¿no? Nos hicimos llamar los W Verrugas vergas Pero mantener esas amistades es bien complicado, güey Porque tus amigos se casan, crecen, los anexan Se casan en los anexos Que digo, está bien padre, ¿no? Casarte en un anexo Porque llegas y está tu padrino Tu padrino Y tu padrino Nadie se cansa porque desde el principio hay chanclas Y todos sacan sus mejores pasos Bueno, sus mejores 12 pasos, ¿no? Uy, está chido Yo ahora lo que me pasa es que digo Está difícil conocer pareja, ¿no? En el barrio Porque yo no sé ustedes Pero yo tengo amigos de mi edad Que ya tienen hijos de 15, 16 años Así es el barrio O sea, ya mi única esperanza Es que estos muchachitos cumplan 18 Para yo andar con ellos Convertirme en esa señora con la que se casó tu primo Fíjate, siento que me quedan 3 años, ¿no? Para que el carácter se me haga bien culero Y llevarme lo temprano de la reunión Porque me dolió el espolón Sin embargo, me imagino que tenemos un hijo Porque esto es rápido, ¿sabes? Yo estoy así de menstruar en polvo, ¿no? Me imagino que tenemos un hijo Y me imagino pariendo a mi morrito Bueno, no, pariendo no Porque ya ves que en el barrio Se nace por cesárea, ¿no? Que te la hace el niño desde el vientre Así con una navaja Así de que ¡Ah, ya vine al mundo, mamá! Porque la piedra te pone mal, ¿no? Es ese bebé que cuando sale, ¿no? Del vientre le da un putazo al doctor De cámara, gente, ya se la saben Yo vengo saliendo de esa matriz Pero es ese bebé que en el ultrasonido Hace barras en tus costillas, ¿no? Así de que ¡Ah! Piensa en tu ex Gracias Güey, que te asomas y te tiene la pared vaginal bien rayoneada, ¿no? Aquí estuvo mi papá Se visten niños, Dios Jelly, chuñas y pestañas La arrolladora en la 30-30 Azulitos 2x1 Este predio pertenece a la asamblea de barrios Y más abajo La que está leyendo es bien puta ¡Ay, no! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Vicente! ¡Fuerte el aplauso, Marqueteatro! ¡Feliza Vicente! ¿En qué colonia vivías? En la Guerrero En la Guerrero Sí ¿Qué es lo más... así lo más que dices No mames, qué cabrón de barrio me pasó en mi vida? Nacer ¿Qué fue lo segundo más de barrio que te pasó en tu vida? Pues sí, los finados, te decía ¿Sí? Sí, los finados ¿Cuántos primos, hermanos? No, fíjate que la familia no, la familia no, afortunadamente Pero apenas se apuñalaron en mi casa Mi mamá Por los terrenos Este... No, no, pero sí en... En la vecina Sí hay violencia Pero sí vayan a verme, por favor Que la gente no quiere ir nunca, güey Oye, ¿y en la Guerrero ¿Qué es lo más así, lo más cabrón que escuchaste? ¿Cuál historia fue la más culera? Así que no... Pues el caníbal Ah, el caníbal de la Guerrero Mi tío Por eso vendes tamales en las mañanas Ya, y con bastante carnita, dices Sí, 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 como tu tío Como mi tío ¿Cómo trataría la Guerrero es lobo ahí, si fuera tu vecino? No, pues... ¿Le harían reverencia? ¿Qué le harían? No, sí se me lo chamaquean, me lo chamaquean ¿Sí? ¿Crees que está chavo? No, no creo que esté chavo, pero... ¿Tú crees que me chamacarían con estos puños? ¡Ah! Se los pregunto en serio, piénsenlo bien A ver, alguien grítenme algo ofensivo ¡Ah! Ya, ya, con una vez entendí Era para demostrar algo No, ya viéndote así, no, no Perdón, me equivoqué Necesitamos muchos Es un hombre Es un gran hombre Exacto, muy bien Feliza, además, todo esto Pues qué bueno que viniste Ya cuántos años llevas también en la comedia Gran amiga y de todo se ha pasado Pero El día de hoy Pues El tiosito Va a ser de las suyas ¡Ay, no! Reciban con un fuerte aplauso A El tío Robert ¡Ay! He de decir que esta es la primera vez que una comediante repite en Pur de Patos Felisa ya había venido y empezamos con ella oficialmente la segunda vuelta porque pues es nepotismo porque como es hermana del cojo con su prima venga gente que le debe una lavadora electra, abro hilo abajo de cebra, arriba de pinche cucaracha personas que me he topado en el zorro abarrotero, abro hilo me parece un abuso que es lobo traiga a la señora que le ayuda me siento cazador porque esa cebra me activa el rifle atentamente Iván Mendoza que bueno que si quieres Sion la del kilo de ayuda que compré hace 20 años se subió a hacer rutina y a Gon Curiel se le perdieron 500 varos cuantas que cogen con su hermanastro se van a subir hoy que padre que Alexa nos dejó a su hermanita lo que hace una señora con tal de que le demos juguetes a sus sobrinos Felisa parece señora tamalera que le hicieron cambio de look en Venga la Alegría ves a Felisa y piensas punto medio neni ñam 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 que rico atentamente Mitch la lesbiana la ansiedad de Mitch es tanta que también ya se comió la chichis de Felisa qué bonito homenaje a Laura Feliz venir disfrazada de la cebra puta china por qué yo ya me di cuenta por qué hablé a patitas de pollo con chile en el camerino no sabía que había un cojo que era trans Felisa parece personaje de Laura Pico ese animal print no es de cebra es de tlacuache un aplauso para Felisa porque tampoco tuvo Barbies de niña y no se hizo lesbiana Felisa parece la mesera acogible de la fonda si tocas en la ventana de Felisa te vende congeladas gente que comió pasitas en lugar de uvas en año nuevo abro hilo primero el jesucista Palapa y ahora la virgen María de Peñón de los Baños si Mitch es tortilla tú eres el huitlacoche qué hace aquí esta cabrona si le dije que se podía ir a su pueblo atentamente a Slovotsky un aplauso para Felisa Banda oigan no ya no te salgas Felisa que pasen también los comediantes que pasaron hoy si si todos los comediantes pasen porque vamos a partir la rosca cabrones y al que le salga el muñeco no nos lo cogemos es una especial por eso invitamos dos viejas si este a ver bueno ya luego apañando una Barbie la Felisa espérate procedamos entonces quien quiere ser la mano santa que inaugure la rosca obviamente el más flaco de todos tío Robert los panaderos saben que vas a ser ese pendejo que va por la azúcar del medio y ahí tenemos un muñeco no es nada es nada es nada nada cámara quien va rápido adelante por favor partámosla porque si vamos a cumplir esta vez hay pinche putazota que se va a Felisa si no es para toda tu familia güey no la cortó se brincó por la azúcar nada tal vez es de esas que no trae muñeco estamos de pendejos aquí peleando venga Jesucristo esto es esto es sobre ti Jesús sácate a ti mismo no no estás ahí venga venga es lobo es lobo happy Hanukkah venga ahí está el niño ahí está el niño no a ver que te salga el niño no es que te salvaste pues si no es pero lo aborté se quedó ahí güey se quedó ahí venía muy cabezón estaba estaba enfermito no el tío el tío lo besó porque está chiquito no a ver a huevo regresa el 2 de febrero ya chingamos entonces 2 de febrero es lobo te comprometes a traer tamales para pur de patos si no puedo los mando con Felisa no a ver ya dile algo pinche güero dile algo chingate un chile en hogada no seas pinche joto te salió o no oye oye tío robert no se dice así se dice amigo no seas joto no seas homosexual no seas jota bien pero ya porfa no hay nada ya le metí los dedos no hay nada y si se los metió bien bueno a ver y hagamos todo perro cortito a ver sabes me encanta que esta es una hermosa tradición tío robert que se puede vivir y ahí le toca a Gon Curiel pero está bien porque yo tengo un negocio de tamales entonces que me conviene venga pues ahí está ya tenemos a Gon Curiel un niño encueradito como en tu only mira vamos Iván Mendoza pártele por favor oigan les decía que hermosa tradición para ser en familia yo disfruto mucho partir la rosca sin incomodidad en casa partir la rosca sin incomodidad con mi familia no como en la casa de Dana siento que ahí si sería bien incómodo vamos a ver y ya nada más que pasa el que nos regaló la rosca ¿quién es? ¿dónde estás? aquí está el pedazo del Daír ¿ya se fue? falto yo ¿verdad? falto yo me estoy haciendo pendejo a ver vamos a hacerlo ahí está venga ahí no estoy yo aunque te salga no va a ser tuyo chinguen a su madre aunque me salga muñeco no es mío listo ya dio la vuelta bueno pues ahorita lo rolamos entre los que pasaron a ver no es tuyo no es tuyo no valió verga una porra al papá una porra al papá nada más por último Daír vente por tu pedazo ven güey sabemos que quieres un pedacito ¿dónde está el güey? no te hagas de la boca chiquita ¿o está? ¿ya se fue? le dio un infarto ¿no es ese güey? ya se fue no no es ese güey 260 no mames ah libras chinga tu madre no 130 130 130 ¿alguien vio si Aldair se fue llorando o riéndose? bueno a ver banda eh se les desea lo mejor eh se recaudaron eh luego les ponemos la cifra exacta pero son más o menos como 150 mil pesos en juguetes todo este juguete que vieron hoy no es lo vamos a vender y a multiplicar eh se lo vamos a juzicristo para que lo multiplique ah ya regresó Alexa que bueno pártale güey pártale pártale órale que cacota Alexa si andabas malita eh estuvo fuerte esa caca hora y media güey a ver no pues el que traiga el muñeco es lobo trae tamales y tú eh los que trae tamales con y es lobo la deben oigan de verdad muchísimas gracias estoy seguro que muchos niños se los van a agradecer eh Camila sobre todo si Camila va a agarrar unos tres pero no tantos nada no se preocupen y tú ya escoge los tuyos Feliz Aera o sea tú los que necesites pero de verdad eh muchísimas gracias son una comunidad bien chida la banda pur de patiana aguanta vara nos venimos a divertir y aparte tenemos la oportunidad de apoyar y un aplauso extra para todos los colegas que participaron hoy sin cobrar sin cobrar sin cobrar porque no te vamos a pagar nada te mentí eh muchísimas gracias eso es todo buenas noches sitio rober aunque Dios te bendiga o que una dos tres otra porra otra porra hitter otra porra hitter chiquitibum bombitas chiquitibum muchísimas gracias Marqueteatro buenas noches es de madrugada es de puta madrugada son pues como las siete y media de la mañana es un seis de enero de dos mil veinticuatro y ya vamos a repartir los juguetes cojito estás contento estoy muy contento ya pude estar eh que será unos cuatro o cinco minutos con mi hijita con su juguete pero tenemos una una misión que cumplir ni modo un saludo ahí a Camila que fue la primera niña que hice feliz hoy pero vamos a ser felices a muchos más niños hoy eh nada más déjenme decirles eh la cantidad de juguete que traemos es impresionante a diferencia de otros años vamos a tener que dividirnos eh tuvimos que tienen que ser dos camionetas una se va a ir hacia los rumbos de Chalco y esas ondas y el cojito va a ir más a hospitales voy a ir con algunas asociaciones y también está planeado ir al relleno sanitario de Tepozotlán a la verga hasta allá ¿te vas a ir? sí pues al norte y yo hacia como el oriente como el oriente sí bueno eso vamos a hacer esta vez no vamos a poder estar juntas es demasiado puto juguete es demasiado yo calculo que hay juguetes como para unos mil niños y no es que les toque de a juguete o sea les toca su Batman o su Marvel o su reloj su Barbie su reloj su peluche su paleta payaso una foto del tío Robert una foto del cojo feliz les damos ahí les hacemos un pequeño roast a cada niño y su guajolota de verde y ya con eso con eso van a estar contentos los niños no bueno cojito pues esta vez vamos a estar juntos es demasiado juguete tenemos que dividirnos hermano la verdad es que la labor de los niños nos ha separado por hoy pero sé que lo vas a hacer bien chido muchas gracias a toda la banda que fue al show del 4 de enero porque esa lana es la que se está utilizando para todo este juguete y gracias a la banda que fue y ayudó a que pues esa banda fuera a ese show ¿no? el Slobotsky el Iván Mendoza el Gon Curiel el Alex Fernández y por supuesto la logia Alexa Chaparro y Lalo Villar este se les quiere se les quiere mucho a todos y vamos a ver que desmadre se hizo todo el juguete que no se pueda dar pues ya al final lo tiras ahí mismo en el bordo ¿no? si, si, si lo revendo lo revendo al final ya saben voy a tener mi puesto los domingos no y de paso también agradecer tanto a la conciertera como a Feliz Producciones y a Tío Robert Producciones que están ahí también al pie del cañón la conciertera también fue de las que se puso se puso la del la pensé que habías venido por acá mira entra entra para ver cómo viene llena la camioneta güey ahí ya está todo todo lo que se va a ir a pegar la camioneta viene llena yo soy Batman I'm Batman no miren chingo de juguete de Marvel de no no mames es un pinche desmadre vámonos porque si no no va a dar tiempo de 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 entregar todo esto cámara cámara ahí oigan pues ya empezó esto estamos llegando al relleno sanitario de Tepotzotlán y aquí hay un Minion y un grupo allá con Maggi para Maggi está llorando para la leche increíble qué onda cómo estás oye para bebés nada más tenemos Minion ¿está bien? ah sí mira nene eso ahí está ahí viene la copa va feliz día de reyes que les vaya bien no mames la locura de morros que se juntaron en la camioneta ya la tenoramos como al 20% ya casi acabamos yo supongo que nosotros tenemos que cambiar de corona porque ya no vienen más niños vamos a ir a otra pero hasta ahorita 10 de 10 10 de 10 al niño de los pollos que venga alando que venga alando vente güey ve a dárselo tú vente sí en serio ve a dárselo adiós gracias gracias amigos se logró que chido gracias gracias